Buenas tardes Celso, buenas tardes también a Didi, a Gallardo en controles y por supuesto a todos los que están en sintonía de RPC Radio para lo que será este duelo altamente trascendental por el cupo hacia el Mundial de Lituania 2021 entre Panamá y Canadá. Así es, en este momento se llevan las notas del himno de Canadá. Termina las notas, vamos entonces con la formación del equipo nacional Celso Líaz. El equipo parameño, atención, la selección nacional de futsal, hoy con Jaime Londoño en el marco con la camiseta número uno, Alfonso Mackenzie con la número cinco, Abdiel Ortiz luce en su espalda el número diez, Alan Aparicio con la número trece y Carlos Pérez. Carlos Pérez con la camiseta número ocho, ahí está la alineación titular del equipo de Panamá. El equipo de Canadá para el día de hoy. El equipo de Canadá, atención con Joshua Lemos en el marco con la número uno, Ian Bennett con la número seis, Robert Renaud con la número diez, Daniel Shamal con la número once y Zazwan Emla con la camiseta número catorce, completa la alineación del equipo de Canadá. Árbitro para el partido de hoy, Samuel. Así es, el árbitro para este compromiso, según CONCACAF, lo tenemos acá, a ver, no lo han colocado todavía, pero acá sí lo tenemos. El árbitro es Carlos González de Guatemala. Carlos González de Guatemala tendrá como segundo árbitro a Jorge Antonio Flores y como tercer árbitro a Manuel Rosario. Así que el árbitro central, Carlos González de Guatemala, será el que estará encargado de manejar la disciplina en este compromiso, mientras que el cronometrador será Israel Dávila, también de Guatemala. Decir Celso Elías que hoy por fin la selección utiliza la camiseta, la rojita, porque los dos partidos anteriores han jugado de blanco. Es correcto, hoy Panamá va completamente de rojo con el tradicional uniforme rojo, así va el conjunto panameño en el día de hoy. El saludo protocolar, ya está el arquero del conjunto panameño, Jaime Londoño, conversa con sus compañeros. Señoras y señores, en breve va a arrancar este compromiso. Y por supuesto con la señal de RPC Radio, el árbitro, el principal de este partido, el señor Carlos González. Ya verifica de que todo está en orden, hoy con el satélite dirigido hasta territorio guatemalteco, Panamá, Canadá. Partido de clasificación al Mundial de Fútbol Sala. Vamos a ver cómo va hoy, hoy tenemos un goleador en la selección nacional, hablamos de Carlos Pérez, ¿no? Así es, Carlos Pérez, que incluso estuvo en aquella clasificación histórica en el 2012, precisamente ante Canadá. Bien, hoy el cronómetro es cuenta regresiva, todo lo contrario, y cada vez que la bola está afuera, entonces se para el cronómetro. Celso Elias, preparémonos entonces, aquí está la voz mundialista de Celso Elias Bar. El central del compromiso, el señor Carlos González, suena el silueto. Y atención fanáticos del Fútbol Sala, arrancó, arrancó el partido. De inmediato Mackenzie, es el que tiene la pelota por el costado de la izquierda. Tocando el balón atrás, el balón va llegando ahora a territorio de Ortiz. La va jugando el conjunto parameño. Tiene que tocarla más atrás otra vez para Mackenzie en propia zona. Distribuye otra vez por el costado de la izquierda. Ortiz es el que la tiene. Otra vez pelota para Mackenzie, con calma el equipo parameño. Ortiz sigue avanzando ya en territorio contrario. Había falta. A ver qué indica el árbitro. Balón, el balón. Algo sucede con el balón. El cronómetro, perdón. El cronometrador. El cronómetro. Sí, está fallando el cronometrador. Acá está tratando de habilitar el dispositivo. Me llamaba la atención porque cuando se daba el pitazo inicial, en la producción se había quedado estancado el reloj en 20 minutos. Perdón, no estaba registrándose ese conteo regresivo en el temporizador. Y ahora ya se reanuda el compromiso. Ahora sí. Ya se pone la pelota en juego. Atención que Abdiel Ortiz es el que la va dominando. Va tocando pelota en corto para Alan Aparicio. Aparicio, cuidado, recibe la marcación. Logra salir airoso. Se frena. La toca hacia atrás. Balón que va dominando Alfonso Mackenzie. Mackenzie la tiene. La maniobra. Sigue Mackenzie. A ver con quién se va a asociar. Distribuye por el costado de la izquierda para que la vaya dominando Aparicio. Aparicio que la pisa. La juega de pierna derecha arriba. Cuidado, Mackenzie. Va a sacar ese remate de pierna zurda. Pelota, un costado de la camilla defendida por Yucho Alemos. Primero, segundo, por supuesto. Panamá tratando de mantener aquí un error que se cometa. Es peligroso, ¿no? Cuidado, pelota suelta atrás. Ahora el balón va llegando a territorio del arquero Londoño. La distribuye para Alan Aparicio por izquierda. De inmediato la estaba jugando para Alfonso Mackenzie. Este que levanta mirada. Distribuye por derecha. Ya la tiene Abdiel Ortiz. Corta hacia el centro. Se acuerda y mate. Hay un desvío. Esa pelota se va desviada. Ahí saque, saque, saque de esquina para Panamá. Saque de esquina. Un remate durísimo. Y ya la juega el conjunto parameño. Mackenzie es el que la tiene atrás. Equiba la marca de uno. La dejó rasante, Carlos Pérez. Tocaba por primera vez la pelota. Pero atento, estaba el arquero Yucho Alemos. Sí, un tanto largo el control de Carlos Pérez. Estaba recibiendo bien a espaldas del guardameta. Pero le queda un tanto largo el control. Y por eso no pudo hacer el giro para sacar el tiro cruzado. Un seguro tan bueno como quien lo respalda. Internacional de seguros. Tu escudo de protección. Son llámanos al 206-40-00. Regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá. Ataque el equipo de Panamá. Y un remate hacia el marco. Le pegaba Mackenzie. Esa pelota se va a un costado. A la cabaña que defiende Yucho Alemos. Oportunidad que desperdice el conjunto parameño. Y el taller Vargas Matamoros. La Universidad del Motor. Líderes en la rectificación de motores y servicios industriales. Tenemos en venta por liquidación turbos, inyectorios y cabezotes. Contáctenos al 6550-9359. Grupo Vargas Matamoros. La Universidad del Motor. Balón filtrado. Esa pelota se pierde por la línea final. A Isaac Ederco intentaba a Biel Ortiz habilitar. Cuando decimos blanco, negro y azul, pensamos en Ecotank. Estas son las tres capas que hace Ecotank el tanque de almacenamiento de agua más reciente. Cada vez, Samuel Macaulín, para los oyentes, cada vez que la pelota se escapa de los, sale de los, de los límites de la superficie, se para el cronómetro. Y como usted lo dijo Luis Antonio Barreto, el cronómetro va inverso. Así es, se encuentra regresiva y sobre todo en este rectángulo donde el movimiento es muy corto a veces, los espacios muy reducidos. Largo es la pelota arriba, tratan de hacer la conexión con Mla, pero atento, estaba el arquero Jaime Londoño. Ya la juega por derecha, Biel Ortiz es el que la controla. Invade ya territorio contrario abajo a la marrecación defensiva. Por intermedio es Chamale, y el balón aquí se pierde por la lateral. Hay un cambio, ingresó el número tres por el equipo de Canadá. Así es, el número tres es defensa, el que ingresa es Villa Dico Reynold. Villa Dico Reynold al terreno de juego. Reynold. Atención, llega el conjunto panameño, Mackenzie la tiene. La juega por derecha, ya estaba para Aparicio, primero estaba Biel Ortiz, pero atento, estaba el arquero Jocho Alemo. La juega rápidamente, ahora el equipo de Canadá. Cuidado, pelota en el área, llega Canadá, la pelota queda suelta, tapa el arquero Londoño. Un segundo remate, intentaba Canadá, pero atento Londoño, se la rifó. Y ahora el contragolpe en el equipo panameño, hay un remate. Le pegaba Mackenzie, esa pelota se va desviada. Tremendos veinte segundos que acabamos de ver. Primero cómo se quedaba el equipo panameño atacando. Atacando, solamente había bajado a tiempo a Diel Ortiz, se cae el de la número cuatro. Maxime Leconte, para la definición, aprovecha a Jaime Londoño para reponerse en dos tiempos y evitar el contrarremate de un jugador canadiense. Y luego la tuvo Mackenzie, pero la barrida del número ocho, Zitayev Belendus, evita el gol panameño. Y ahora hay saque de esquina nuevamente para Panamá. Hay saque de esquina, señores, que le pertenece al conjunto panameño. Le va a pegar este Salán Aparicio. Realiza tus cargas de celular para Paz, Metro, Metrobús, donde quiera. Y en todo momento a través de Banismo App es más fácil, rápido y seguro. Descárgalo ya, Banismo. Cuidado, llega en el contragolpe el equipo de Canadá. Intentan hacer el cambio directo al marco. Jaime Londoño enviando esa pelota al saque de esquina que favorece al equipo canadiense. Es el primero que cobra Canadá, tercero el partido. Aquí se estiró Jaime Londoño en el saque de esquina. Ya le pertenece al equipo canadiense. Vene, ya la estaba jugando atrás. Cuidado, hay un cintro. Otra vez la pelota rechazada por el sector defensivo. Mackenzie enviando esa pelota. Saque de esquina para Canadá. Cuarto del partido, segundo a favor de Canadá. Diecisiete minutos, dieciocho segundos. Ya la colocan en movimiento los canadienses. Chamel la está jugando hacia atrás. Reynolds ya la tocaba más arriba. Aquí por un poco la pierden, pero la va recuperando atrás Reynolds. Ya la juega. Tocando en corto para Chamel. Este que la juega más atrás. Pelota que rebota en Alan Aparicio. Aquí el balón se pierde por la línea lateral, señores. Ahí lateral, ahí saque de manda. Con Más TV total de Más Móvil. Tu televisión es mucho más que un Smart TV. Disfruta la televisión en casa del futuro con el paquete Hogar de Más Móvil. Adquiérenlo en nuestras tiendas o vía WhatsApp al 63000033 por solo 29.50. Los primeros tres meses exclusivos de Más Móvil. Ataca el equipo de Canadá ahora sobre el costado de la izquierda. Está malacón. No puede. Pelota hacia atrás. Ya el balón va llegando ahora a territorio de Chamel. Ya la va tocando sobre el costado de la derecha. Y atrás el que la controla es Vene. Este que no, señor, es Daniel Chamel. Más atrás para Lemus. Intenta hacia arriba. Cuidado. Estaban dominando la de pecho, pero bien atento. Estaba en la defensa Alan Aparicio. Buen toque hacia arriba en la diagonal, pero mala la entrega. Ahí es bueno el anticipo por parte del equipo canadiense. La pelota aquí se pierde por la línea lateral. Y recuerda que el grupo Vargas Matamoros los atiende en su nueva y moderna casa matriz en Felipillo de Pacora. Síganos en Facebook. Grupo Vargas Matamoros Panamá. Único taller del país que sí te da garantía sobre el trabajo realizado. Ataque el equipo panameño por derecha. Atención que viene a toda velocidad. La tocan por el costado para que la tengan bien ortiz más atrás. La pelota la va controlando ahora. El conjunto panameño. Hay un remate aquí hacia el marco. La pelota rechazada. Ahora la tiene Robert Renaud. Es el que la controla. Mete, pierde, la va recuperando. El conjunto panameño Mackenzie la gana. Sigue atacando. Intenta sacar un remate. Larga distancia. Aquí la pelota se pierde por la lateral. Y eso es lo que tiene que hacer Panamá. Trasladar, conducir el balón. No comprometer la pelota con pases largos desde su propia cancha. Porque estamos viendo a un equipo de Canadá muy bien acoplado. Está cerrando bien los espacios. Y acá Panamá que gana una falta. Hay una falta que indica el central del compromiso. Graham Thomas es el número 12 de Canadá. El recién ingresado también está en la cancha. Román Millord por Panamá. Con la número 7. Así es. Román Millord. Atrás Mackenzie con fuerza. Aparicio que la recupera. Toca cruzado a nadie porque la pelota aquí se pierde por la de fondo. 15 minutos con 28 segundos. Restan en el cronómetro. Se molestaba un poco Mackenzie porque el pase no fue bueno. Luego de hacer ese gran esfuerzo recuperando la pelota. Cuando intentaba contraatacar el equipo canadiense. Y se equivocaba Aparicio en el pase. Ataca Panamá. Ataca el equipo panameño. Román Millord. Sacó el remate. Le quemó las manos al arquero. Le quemó las manos al arquero. Yochua Lemus enviando esa pelota a la lateral. Un seguro tan bueno como quien lo respalda. Internacional de seguros. Tu escudo de protección. Llámanos al 206-400 regulado y supervisado por la superintendencia de seguros y reaseguros de Panamá. Aquí queda lesionado. Fue porque fue un remate de esos con potencia. Le pegó en la cara. Dice el arquero que le pegó en la cara. Pero fueron los guantes suyos. Porque por los reflejos. Pero no fue la pelota. Fue los guantes. Ha cuidado. Recupera el conjunto canadiense. Tomás que viene corriendo a toda velocidad. Por el costal izquierda. Le sale Mackenzie a la marca. Viene el centro. Atento estaba el arquero Jaime Londoño. Por parte del equipo panameño. Millord arranca. Sigue Millord. Ahora hace la bicicleta. La juega por izquierda. Sacurre. Mete de pierna zurda. Esa pelota rechazada. Y otra vez. Ahí saque de onda. Que favorece a Panamá. Amigo jubilado. Tu préstamo personal. Ya en Financome. Resuelve este 2021 sin exámenes médicos y plazo hasta los 85 años. ¿Qué esperas? Jubilado. Tú pide. Que Financome resuelve. Para más información visita www.prestamofinancomer.com o llama al 223-0332. Otra de las características del futsal es que hay cambios constantes. La rotación constante que eso ayuda. Sobre todo los cambios por lo menos facilitan al técnico. Sí. Sobre todo para cambiar un poco el funcionamiento del equipo. Con esta Oscar Hintz en la cancha. Oscar Hintz su primera aparición en este compromiso. Uno que ya tiene mucha experiencia y que se ha enfrentado también a Canadá en el 2012. Cuidado. Había un rechazo por la defensa canadiense. Y la pelota aquí se pierde otra vez por la línea lateral. Señores. Hay reposición de costados. 14 minutos con 44 segundos. Hintz. Ya la juega por derecha. Millord. De inmediato rasante la iba colocando arriba. Jugador parameño que cae. Había silbato. Dele referir a este partido. El señor Carlos González de Guatemala indicando que la pelota le pertenece a Panamá. Panamá estacionada en territorio contrario. Será falta que comete el equipo canadiense. Y ya está teniendo problemas el equipo de Canadá para detener esos movimientos de los hombres que están en punta por el equipo panameño. Los que pivotean las alas. Los que tratan de desmarcarse. Tres faltas consecutivas y parecidas. Esto lo está tratando de aprovechar Panamá. Metiéndole un poquito más de presión a Canadá. Atención. Atrás la pelota Londoño de inmediato la va colocando hacia arriba. Hizo el pivote y la va. Estaba jugando Oscar Hint. Trata de colocarla hacia arriba. La va recuperando ahora por parte del conjunto panameño. César Fiel Castrellón. El de la número 11 la juega por derecha. Ofensiva para el conjunto panameño. Balón filtrado. Arriba. Nadie porque la pelota se pierde por la final. Es un partido totalmente diferente donde Canadá exige más. Por supuesto el compromiso es más enorme. Porque aquel que gana clasifica en el anterior. Era simplemente por los puntos. Sí. Aparte de que es un duelo que se está basando más en lo físico. Recupera Panamá. Recupera el conjunto panameño. Atención. Castrellón es el que la va dominando. La va dejando atrás para Hint. Ya levanta mirada. Toca por derecha. Balón para que lo vaya controlando con el conjunto panameño. La administra ahora buscando para Milord. Por el costado izquierdo. Mucha pelota. Arriba. El balón se pierde por la línea. La línea lateral. Cuando decimos blanco, negro y azul. Pensamos en Ecotank. Estas son las tres capas que hacen que Ecotank. El tanque de almacenamiento de agua más resistente. Ahora llegaba el equipo canadiense. Pero atento. Estaba Londoño. Londoño y Rivas. Londoño y Rivas que habían leído esa jugada. Y acá abandona la pelota. Una gran ocasión la que se estaba generando para Panamá. Luego de ese susto que daba Canadá. Cero por cero. No hay anotaciones por el momento. Este partido es válido por la clasificación al Mundial de Fútbol Sala. Si Panamá gana, estará en el Mundial. Así es. La pelota le pertenece a Jaime Londoño. El conjunto parameño. Ya la juega para Rumán Milor. Sobre el costado de la derecha. Sigue avanzando a paso. Tortón guinvale ya. Territorio contrario. Corta hacia el centro. Distribuye con pierna zurda. Llega Panamá. Milor. Allí al borde del área. No puede. Castrillón recupera a Riviera. La salida por parte de Reynol. Por el conjunto de Canadá. Dejando hacia el centro. Castrillón que la recupera. El balón. Abre. Tapa al arquero. Londoño. Llegaba Canadá con peligro a la cabaña panameña. Y se molesta a Londoño. Porque esa no es zona para manejar la pelota de esa manera. Menos para comprometerla. Ahí se equivocaba Castrillón. Nuevamente ataca al equipo canadiense. Había silbato ahora del referí. Indicando que el balón le va a pertenecer al conjunto panameño. Y el taller Vargas Matamoros. La universidad del motor. Líderes en la rectificación de motores y servicios industriales. Tenemos en venta por liquidación. Con turbos, inyectores. También tenemos cabezotes. Contáctenos al 6550-9359. Grupo Vargas Matamoros. La universidad del motor. Tiro libre. Le pertenece al equipo panameño. El gigante Oscar Hintz. Es el que le va a pegar y lo va a hacer de pierna derecha. Uno en barrera por parte del escuadrón canadiense. No hay anotaciones por el momento. Fanáticos del fútbol sala. Oscar Hintz de pierna derecha. Pelota rasante. Cuidado. El portero está adelantado. Pero bien Londoño atrás. Se fue apodrando. Encajonó la número 5. Hintz en la salida por parte del conjunto panameño. Dejando hacia el centro. Ahora el que la va controlando. Allá estaba el jugador Castrellón. Tocando sobre el costado de la derecha. Y la ofensiva para el equipo panameño. 12 minutos 45 segundos en el cronómetro. Restan para la finalización de este primer tiempo. Hintz. La juega sobre el costado. Ataca el conjunto panameño. Atención Castrellón. La pelota. Se la encontró el arquero. Y ocho a Lemus. Sí. Coste y el arquero. Ahí Castrellón que intentaba sorprender. El rebote le queda justo a donde estaba ubicado Lemus. Después de que no alcanzaba la primera. En primera intención. Esa jugada que estaba tratando de gestar Castrellón. Ataca a Canadá. Ataque el conjunto canadiense. Era Reynolds. Era el que intentaba. Cuando estaban tratando de jugarla hacia arriba. El equipo panameño. Por intermedio del jugador Ábrego. La pelota se había escapado por la línea lateral. Ya la juega el escuadrón canadiense. Bennett. Es el que la va depositando atrás. Renat. Con calma otra vez para Bennett. Y ahora retrocede otra vez. Trata de triangular. Ahora da por derecha. El conjunto de Canadá. Había silbato ahora. Sí, le señalan la falta acá a José Ábrego. Le señalan una obstrucción. Y ya controla el conjunto canadiense. Aquí el balón otra vez se pierde por la línea lateral. Hay reposición de mano. Restan 12 minutos para terminar este primer periodo. 0 a 0. Un partido muy cerrado por ahora. Sí, muy cerrado. Y ya viene en breves instantes Aquiles Campos. Para el equipo panameño. Aquiles Campos va a ingresar. Ese pivote nominal con el que cuenta José Botana. Panamá tratando de poner algo más de presencia física en lo que es la zona de pivoto. Intenta Panamá en la salida. Ahora lo que está haciendo Canadá es apretar en la salida del conjunto panameño. Aquí está José Ábrego. El que lleva en su espalda el número 14 del escuadrón panameño. Hinks distribuye para Londoño. Por derecha. Devuelve otra vez para el gigante Oscar Hing en el sector defensivo. Sigue avanzando. Toca sobre el costado. Pelota para Ábrego. Aquí cuidado. Le quitaron la pelota. No señor. El balón se pierde por la lateral. A Isaac de banda le pertenece al escuadrón canadiense. Ya la estaba jugando. Shamel. Tocando la pelota atrás. Mla. Y este que la juega más arriba y ataca al equipo de Canadá. Intentamos meter un centro pero la pelota aquí se pierde por la de fondo. A Isaac de esquina para Canadá. Es el cuarto que cobra Canadá. Se ve todo el partido. El gran DJ Point Breaker está en sintonía. Yo pensé que estaba por allá por Guatemala. Está de vacaciones. Cuidado. Llega el equipo canadiense. La pelota rechazada. La gente del Top Sports. Dice que va por Canadá. Esperemos que sea cierto. No. Dice que va rumbo a la altiva provincia. Cuando cuidado. La pelota aquí rechazada señores. El balón es para el saque de banda. Ha tenido trabajo Londoño. Sí. Y Panamá ha perdido llegada en estos últimos minutos. La pelota es para la lateral. Le va a pertenecer señores al conjunto panameño Alfonso Mackenzie. De inmediato jugando para Oscar Hinks. De pierna derecha la deposita larga. Quien absolutamente a nadie en la pelota. Se pierde por la lateral. Ha perdido control la selección nacional. Falta más de concentración en los jugadores. Sí. Creo que aquí también va a ser determinante que alguno de los más adelantados resuelva con una individualidad. Porque hasta ahora Canadá ha cerrado bien los espacios. Cuidado llega el equipo de Panamá por el costado de la derecha. La tiene. Muy bien. Adiel Ortiz. Este que la va jugando atrás. Pelota en la distribución por el costado de la izquierda. Millard dejando más atrás para Paricio. Tocando para Ortiz. Sobre el costado de la izquierda. Sigue Ortiz. 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 A ver. Le caen dos a la marca. Tocó hacia el centro. Y llega el conjunto panameño. Curta primero la defensa canadiense. Y la pelota para la lateral le pertenece a Panamá. Panamá rota y conduce más rápido que el equipo canadiense. A ellos les basta con esperar y solamente buscar el contragolpe. Porque Panamá deja mucho espacio atrás. Cuando la pierde simplemente la ponen a jugar en largo. Y ya comprometen un poco o exigen más a Londoño. Diez minutos. Cuarenta segundos. Para que finalice el primer periodo. Panamá por izquierda. Corta primero. Renaud. La pelota es para la lateral. Ya la tiene. Allí estaba el jugador Oscar Hintz. La va a colocar en movimiento de pierna derecha. Intenta ponerla hacia arriba. Embombeada. La pelota aquí. Otra vez en disputa. Se pierde por la lateral. Le pertenece a Panamá. Canadiense. Canadá ha hecho varios cambios. Ahora está el de la número dos. Edward Hauregen. O Eduardo Hauregen. Es el que está en el número dos. Por parte del conjunto canadiense. La juegan hacia arriba. El anticipo por intermedio de McKenzie. Y aquí la gana. Ataca. El equipo de Panamá. Cuidado. Aquí el escampo. La juega para encontrar la izquierda. Para Paricio. Tiene que tocarla hacia atrás. Oscar Hintz ya se apareció en zona contraria. Tocando por izquierda. Ya la estaba dominando. Allí es por intermedio de McKenzie. Dejando para Ortiz. Ya la tiene McKenzie. Sigue McKenzie. Ortiz ahora por derecha. Ortiz que levanta mirada. Busca compañía. Sigue avanzando a paso lento. Sigue. Sigue. Saca un remate de pierna zurda. A las manos del arquero. George Alemo. Y era la oportunidad para señalar una cuarta falta. Me parece que el árbitro se ahorró el pito en esa. Esto no es fútbol once. Aquí no era oportunidad para señalar una ley de ventaja. Porque todavía había una distancia considerable. Desde donde cayó McKenzie. Y hacia donde se estaba perfilando el jugador. En este caso Abrego. Tocando ahora el conjunto panameño. Ha retomado. Cuando cuidado. Mala la entrega. Llega el equipo de Canadá. Por el centro. Esta barrenola va tocando. Pierde la pelota. La recupera McKenzie. Por parte del conjunto panameño. Tocando para Oscar Hintz. Sigue Hintz. Deja por derecha. Ya estaba dominando la Ortiz. Intenta arriba. Pelota rechazada. El balón es para la lateral. Juega muy frontal Panamá. Y esto le da oportunidad para que le marquen. Le cierren los espacios. Y por ahí. Como dice Samuel. Si no hacen la individual. No va a poder llegar Panamá sobre la portería. De el arquero Lemos. Abriel Ortiz. Ya va de territorio contrario. Levanta mirada. Toca pelota atrás para Oscar Hintz. Este que la juega ahora sobre el costado de la derecha. Llega el conjunto panameño. Hintz abajo. Iba marcándolo. Pedían la falta. No señor. Pero cuidado con el contragolpe. Que pueda montar. El equipo de Paramá la recupera. En el área. Bien Benet. Atrás en el fondo. Sacando la pelota de la zona de peligro. Cuando sorprendía a Paramá. Hintz estaba en esa situación de gol. Tenía a un hombre al frente suyo. Trató de quitarse la marca con un ligero amague. Pero no se dejó vencer en esta ocasión. El jugador Jauregui. Le leyó la intención a Oscar Hintz. Otra oportunidad para Panamá. A ver qué sale en esta. Aquí un rechazo defensivo. Por parte del cuadro parameño. Y la pelota es para la lateral. Ingresa Nadiel del Rosario. Otra de las alternativas ofensivas. Con la que cuenta José Botana. El número de Nadiel es el... Cuatro. Número cuatro para Nadiel del Rosario. Cambió en el equipo parameño. La pelota atrás va llegando a territorio del arquero Jaime Londoño. La salida de inmediato a Ortiz. Es el que la va controlando. La va dejando hacia atrás. La pelota la va controlando Edgar Rivas. El capitán del cuadro parameño. Otra vez para Ortiz. Todavía en propia zona. Recibe la marcación. Corta hacia el centro. La juegan ahora sobre el costado. Nadie porque la pelota se pierde por la lateral. El problema es ese que está jugando en diagonal. Y le cierran siempre el espacio. Cuando tú vas en frontal. Le da la oportunidad que el rival te tapone. Y no te permite por lo menos abrirse un poco. Ataca para más. Ataca. El conjunto parameño. Viene con todo. Del Rosario pierde la pelota. Y cuidado que logra sorprender mal parado al equipo parameño. ¡Y un remate! Esa pelota se va desviada. Renaud le pegaba. Y saque de puerta para Panamá. Era buena la intención de Nadiel del Rosario. Lastimosamente se le queda atrás la pelota. Se resbala el atacante panameño. Y se da esta oportunidad por parte de Canadá con Robert Renault. Pero ahí estuvo cerca a Diel Ortiz para incomodar. Juega ahora el conjunto de Panamá. Tocando la raza de arriba. Intentaba Rivas. Aquí el balón rechazado. Hay saque de esquina para Panamá. Viene el cobro del saque de esquina. Ya está Martínez Ortiz. Otra vez hay un rechazo. Y la pelota le va a pertenecer al escuadrón parameño en el saque de esquina. Ese es el octavo del partido. Cuarto que cobra Panamá. Viene el cobro. Atención. Hay un centro. Pelota rechazada. Y aquí no la puede controlar Canadá. El balón se pierde por la harina lateral. Aquí hay que olvidarnos los 16 goles que marcó en la primera ronda. O los 6 goles que ha marcado Carlos Pérez. Aquí hay que ganar. Como sea para tratar de conseguir el boleto para ir al Mundial. Partido está cerrado por el 7 minutos 30 segundos. Restan en el cronómetro. El capitán Edgar Rivas distribuye por derecha. Y hacia la aparición Aquiles Campos. Tocando ahora en la triangulación. Aquí en Analia la pelota se pierde por la lateral. Si Canadá está mostrando este buen trabajo táctico en su forma de defenderse. Me gustaría ver qué pasaría si Panamá toma la ventaja. Ver a un Canadá más abierto que arriesgue más. Porque hasta ahora tienen el partido donde quieren. Y es atención con esta. Cuidado llegaba. Trataba de cerrar para Mayo. Chualemos primero la va despachando. Ahí el arquero tiene que puñetearla. La baja por parte del equipo parameño. Aquiles Campos. La estaba dejando atrás para Edgar Rivas. La juega ahora por el costado de la izquierda. Pelota para Román Millor. Millor que con calma la distribuye. Otra vez la pelota es para Aquiles Campos en propia zona. Toca por el costado de la izquierda. Aquí un balón rechazado. La pelota otra vez se pierde por la harina lateral. Y eso no es lo que quiere José Botán. Quiere que el equipo se proyecte hacia el frente. Que no titubee mucho con la pelota en su propia cancha. Que avancen. Que saquen al equipo de Canadá. De lo que es la mitad que le corresponde a Panamá. Millor ya la juega por la izquierda. Sobre la bomba central de la superficie. Millor, cuidado. Saca un remate de pierna azul de esa pelota. Se va a desviar. Da rechazo. Ahí saque de esquina que favorece a Panamá. Noveno del partido. Quinto que cobra Panamá. Siguen llegando el conjunto nacional. Errores que se cometen. Pero al final el cierre está bien. Marcando Campos allí. Juega otra vez y recupera la pelota el conjunto panameño. Tercera falta de Panamá. Tercera falta. Sí, señor. Que comete el conjunto panameño. Ya la coloca Chameo. En movimiento. Hay un remate. Tapa el arquero. Tapa el arquero. Jaime Londoño. Sacaba un remate durísimo. Ian Bennett. Tres faltas para cada equipo. Hay que esperar por lo menos si termina el primer tiempo. Y aún no llega a las seis faltas. Obviamente que no hay toro de penalidad. Exacto. Obviamente que no hay penal desde los diez metros o doble penalti. Pero aquí es lo que tiene, eso es lo que tiene que buscar Panamá. Atención con esta. Ahí intentaba el centro. El equipo de Canadá. Jugador panameño que caía. Estaba esperando la falta. Aunque me parecía más falta el Panamá. Antes de esa acción donde Mackenzie trataba de ver si lograba hacer que el árbitro cayera con la impresión de la jugada. Y algo está indicando el árbitro. El árbitro Chapín, Carlos González. Es el que está llamando la atención a Mackenzie. Porque tenía un roce ahí. Y además se está limpiando el tabloncillo. No puede estar húmedo el tabloncillo. Ahora en el cuidado. Balón cruzado. Parpadeó Rumán Milord. Llegaba por derecha Bennett. La pelota es para el saque de arco de Panamá. Hay que tener cuidado en esos cobros. Hay que estar marcando y cerrando el espacio. Porque si dan la oportunidad aquí cualquier disparo de larga distancia y con potencia puede sorprender. Aquí intentaba Panamá. Mala la entrega por intermedio de Alfonso Mackenzie. La recuperan atrás. Ahí estaba Jauregui. Este que la va depositando para Chamele. Ya hay mala la entrega porque aquí a nadie la pelota se pierde por la línea lateral. Y recuerde que el grupo Vargas Matamoros los atiende en su nueva y moderna casa matriz en Felipillo de Pacora. Síguenos en Facebook. Grupo Vargas Matamoros Panamá. Único taller del país que sí te da garantía sobre el trabajo realizado. Panamá que la controla. Milord es el que la tiene. La pelota la están jugando atrás. Va llegando a territorio el arquero Londoño. De inmediato la salida. Otra vez el balón atrás. Va llegando a territorio el Rumán Milord. Con calma la va encontrando para Mackenzie. Milord la tiene. Juega. Distribuido por izquierda. Se mete para más. Cuidado. Intenta el centro. Bien se barra el arquero. Y la recupera otra vez el equipo panameño. Milord está en el área. Cuidado. La pelota rechazada. A ver qué indica le pertenece al equipo de Canadá. Aquí pienso que son jugadores que saben con la pelota. Son habilidosos. Pero las ganas de ir hacia el frente los dominan. Hay que aprovechar que los jugadores de los cierres de Canadá tienden a barrerse. Tienen a lanzarse antes de que la pelota llegue a ese sector. Y estos jugadores cuentan con esa capacidad para resolver en espacios reducidos. No irse del todo al frente. Sobre todo cuando ya están cerca del área rival. Juega el equipo de Panamá. Sobre el costado de la derecha. Aparicio. De pierna a diestra. Largo. Aquí en a nadie. Mala la entrega. La pelota es para la lateral. Cinco minutos. Con diez segundos restan de este primer periodo. Fanáticos del fútbol sala. No hay anotaciones. Panamá cero. Canadá cero. La pelota es para Canadá. La pelota arriba. A ver qué indica el árbitro. Hay una falta. La falta que comete Panamá. Y cuidado, ¿no? Porque un poquito más y... Sí. Ahí lo enganchó. Sí fue una falta del equipo parameño. Ya hay cobro de tiro libre. Y cuidado porque esta favorece la potencia de algún jugador canadiense. Hay cobro de tiro libre. Oportunidad para el equipo de Canadá. Está Lecán. Hay un remate aquí. La pelota rechazada. Y cuidado, puede montar el contraguelpe el equipo parameño. Hasta acá entre defienden dos. Cuidado. Llegaba. Milord. Pero cae. El árbitro dice que no hay falta. Y ahora llega el equipo de Canadá. Hay el toque. El arquero lo doy y con la complicidad de la defensa. Le dicen que no. Juega ahora el equipo de Panamá. Milord es el que intentaba. Mackenzie la tiene. Sigue Mackenzie. Abajo le marcaron. Sigue Mackenzie. Cuidado. La juega por izquierda. Intenta el centro mal a la entrega. Y ahora cuidado que logran mal parado ver al conjunto parameño. Por izquierda. Hay un remate. Pelota desviada. Está de ida y vuelta y para cualquiera de los dos. Sí, pero está cometiendo el error Panamá que se acelera. Hay que hacer la pausa también. Aquí en el fútbol sala hay que hacer pausa. O sea, cuando se hace la pausa se da más visión para el que viene marcando. Y allí es donde está cometiendo el error Panamá. Porque va sobre la carrera tratando de anticipar. Hay tiempo pedido. El tiempo pedido, sí señor. El primer time para el equipo nacional. Hay tiempo solicitado. Fanáticos del fútbol sala. Cero a cero. No hay anotaciones por el momento. Un seguro es tan bueno como quien lo respalda. Internacional de seguros. Tu escudo de protección. Llámanos al 206-400 regulado y supervisado por la superintendencia de seguros. Si le aseguro, de Panamá. Londoño y Mackenzie. Para mí, las notas altas de Panamá en esta primera mitad. Mackenzie más por lo que está haciendo en su labor defensiva como cierre. Como ha mostrado mucha concentración. Mucha serenidad. Sin importar cuántos jugadores de Canadá estén atacando. Él intenta por lo menos inquietar al pase previo al remate. O retroceder lo más que pueda para evitar que se pueda dar esa oportunidad de gol. Está haciendo un buen trabajo como cierre Alfonso Mackenzie esta tarde. Y me parece que el árbitro Carlos González también está dando demasiadas oportunidades. Por lo menos. Ahí hay faltas que se han cometido. No las pita. Creo que aquí está fallando también el árbitro. Juega el conjunto panameño. Oiga, el baby bin. David Alberto está en sintonía. Ese es el libro de nuestro compañero David Zacata. Está en sintonía también con el primo Juan Sebastián. Cuando ataca a Panamá. Por izquierda, Abriel Ortiz es el que la tiene. Tocando la pelota atrás. Otra vez Ortiz. Remate. Cruzado. Balón un poco desviado de la cabaña de Jocho Alemo. Sí, lo que tiene que Panamá es utilizar otros recursos. Utilizar otros recursos porque está saliendo mucho con esos pases de un lado hacia el otro. En su propio sector. Acá hay otra falta. Quinta falta que comete Panamá. Se está llenando. Una falta. Y quedan 4-4 con 0-1. Sí, hay tiempo suficiente. Aunque aquí esta no me parecía falta. Porque el jugador canadiense deja la pierna para hacer tropezar al jugador panameño. Llegaba el equipo de Canadá por el costado de la izquierda. Ahí rechaza Jaime Londoño enviando esa pelota al saque de esquina para Canadá. Es el décimo del partido. Quinto que cobra el cuadro de Canadá. Otra vez cobraron rápido los canadienses. Y otra vez Londoño enviando esa pelota al saque de esquina. El sexo que cobra el conjunto canadiense. Le va a pegar. Atención. La estaba dejando hacia atrás. Cuidado. Intenta el conjunto canadiense. Va controlándola. Sofware. La toca sobre el costado de la derecha. Intentaba para Chamele. Este que la va jugando hacia atrás. Y con calma llega el conjunto canadiense. Hay un remate. Balón desviado. 3 minutos 42 segundos en el cronómetro para finalizar el primer tiempo. Y esto está 0-0. No hay anotaciones. Se mantiene inmaculado. El score. La pizarra. Intenta. Abdiel Ortiz. Tocando por derecha. Ya la estamos jugando. Otra vez pelota Ortiz. Todo para mí. Territorio contrario. Distribuye por izquierda para Mackenzie. Fue balón filtrado por izquierda. No puede controlarla aquí. Le escampo. La pelota se le pierde por la de fondo. No ha sido un buen torneo para Campos. Porque juega bien. Pero no ha tenido un buen torneo. Largo el balón hacia arriba. Intenta el conjunto canadiense. Ya está marchó. La pelota aquí se pierde otra vez por la línea lateral. Ahora le pertenece al escuadrón canadiense. 0-0. Viene Carlos Pérez en instantes al terreno del juego para Panamá. Controla el equipo de Canadá. Cuando había un remate. Era de Bennett. Pero bien atento estaba el arquero Jaime Londoño. La salida para el conjunto de Panamá. Ya la estaba controlando con calma. Estaba Ortiz. Distribuyendo por el costado de la izquierda. Ya la tiene Ortiz. Ya invadiendo territorio contrario. Toca para Mackenzie. Este que levanta mirada. Boca compañía. El balón filtrado. Hay un golpe de cabeza. Pelota rechazada. Otra vez la tiene Panamá con Ortiz. Mackenzie puede sacar ese remate. Esa pelota pasó cerca del palo derecho de la cabaña de Jocho Alemo. Por fin se vio algo distinto por parte de Panamá. Pases laterales, pases laterales. Y Mackenzie levantó la pelota. Encontrando libre a Aquiles Campos. Este que cabeceaba. Y luego en un rechazo. Ahí detectó la grieta Alfonso Mackenzie. Para prender el balón con un tiro rasante. Que lastimosamente pasa a un lado del arco. Por derecha. Otra vez el conductor es Abdiel Ortiz. Va jugándola más arriba. Para que la vaya dominando Aquiles Campos. Otra vez para Ortiz. La va controlando el conjunto panameño. Este que la juega ahora sobre el costado de la derecha. Con calma intenta Panamá. Mackenzie distribuye para Ortiz. Sobre el costado de la derecha. Otra vez para Mackenzie. Buen balón hacia el área. Cuidado hay un remate. Pelota rechazada. Y la tiene el conjunto canadiense. Que por poco puede montar el contragolpe. No señor. Prefieren dejarla hacia atrás. Para organizarse bien. Ya la va controlando. Lorenz. Alte que la va jugando por el costado de la derecha. Tocando ahora. Otra vez atrás. En la organización. Dos minutos. Dos segundos. Recupera Panamá. Mackenzie es el que la tiene. Sigue Mackenzie. Sigue Mackenzie. Sacó el remate. Tapa al arquero. Y ocho a Lemo. Creo que Lemo es la figura del equipo canadiense. En tres ocasiones. No ha permitido que Panamá marque. Sacó un remate. Durísimo. El jugador Alfonso Mackenzie. Del equipo de Panamá. En la reposición lateral. Ya la juega. El conjunto de Panamá. Es el propio Mackenzie. Si no la puede controlar Ortiz. Regalaron la pelota a los panameños en esta. Ahí no se pusieron de acuerdo. Y quedaron discutiendo entre ellos. Mackenzie y Ortiz. Deben concentrarse en que todavía el rival tiene la posesión. Y dejar esas discusiones para el entretiempo. A mí mismo no son útiles. Unos 48 resta para terminar la primera parte. Sí señor. Un minuto 48 segundos. Para que finalice el primer tiempo. La controla. El conjunto parameño atrás. Con calma la va dominando Mackenzie. La juega más arriba para Ortiz. Ortiz a ver con quién se asocia. La dejó. Ahora para. Buscando a Hintz. La pelota sobre el costado. La verdad no lo va recuperando. Ahí estaba el jugador Aquiles Campos. Ortiz. Otra vez para Aquiles Campos. Dejando otra vez para Ortiz. Tocando otra vez por el costado a la izquierda. Ahí estaba Aquiles Campos. Oscar Hintz aparece. Tocan por izquierda. Quien a nadie. La pelota se pierde por la larga. Muy acelerado. Hay algunos jugadores que están muy acelerados. Hintz es uno. El otro Campos. Son jugadores que están muy acelerados. Le falta un poco de pausa. Más tranquilidad. Porque a veces se equivocan. El mismo. Incluso tuvieron que sacar del partido a Mackenzie. A balón rechazado. Con golpe de cabeza por intermedio de Oscar Hintz. El balón es para la lateral. Chamel la va a colocar en movimiento por parte del escuadrón canadiense. Un minuto 16 segundos. Y esto está cero a cero. Cero para Panamá. Cero también para el equipo de Canadá. Es raro. Cuando cuidado por poco roba la pelota. El equipo panameño. Intentaba Diel Ortiz. Pero atrás Chamel la recupera. Intenta jugarla hacia arriba. La roba Oscar Hintz. La coloca rasante. La juegan. Ahora por el costo a la izquierda. Llega Panamá. En el remate. Esa pelota se va desviada. Llegaba Ricardo Ledesma. La forma de resolver de Ricardo Ledesma. Me parece que le está permitiendo que Canadá tenga un aire. Porque esta jugada pintaba para más. Pintaba para más. Y otra ocasión que se le escapa a Panamá. Intenta otra vez el conjunto canadiense. Juáuregui no puede. Recupera a Ortiz por parte del conjunto panameño. Dejando por Oscar Hintz nuevamente para Ortiz. Invaliendo ya zona contraria. Oscar Hintz también que se suma. Distribuye otra vez para Ortiz. Ya estamos sobre 38 segundos para que le finalice el primer tiempo. Cero a cero el juego. Ya la tiene Oscar Hintz. El gigante la juega por derecha. Pará. Allá estaba Diel Ortiz. Ortiz ahora tocando en corto Pará. Que la vaya controlando aquí el escampo. Cuidado. Trata de quitarse la marcación de uno. La juega por izquierda. Llega Panamá. Remata hacia el marco. La pelota va al fondo. Gol, 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 gol. Gol de Panamá. Lo hizo. Obdiel Ortiz. Marcan uno por cero. No hay reloj que la vuelta hacia atrás se va arriba a Panamá. Uno por cero sobre Canadá. Gran decisión de Obdiel Ortiz. Como recibe la pelota, recorta hacia adentro. La prende y le termina anulando la visibilidad. Un defensor al guardameta Lemmon. Pero aquí con esta jugada donde mostró paciencia el equipo panameño, logra abrir la lata y en los segundos finales de esta primera parte, un gol que puede significar mucho en el cambio y el desarrollo del partido. Nueve segundos para que finalice el primer tiempo, irse al descanso con la ventaja, es trascendental, larga la pelota arriba, intentaba Canadá, solamente le hizo la vista el arquero Jaime Londoño, ahí saque de puerta para Panamá. El propio Ortiz es el que la tiene, aquí le chocaron, le enviaron fuera, el balón es para la lateral señores, le pertenece al escuadrón panameño, ya la tiene Abdiel Ortiz, el autor del único tanto de este partido, intenta jugarla hacia arriba, Kundo, fanáticos del fútbol sala, termina, finaliza, concluye, finiquita la primera parte y está ganando Panamá uno por cero al equipo de Canadá. Cuando decimos blanco, negro, azul, pensamos en Ecotán, estas son las tres capas que hace que Ecotán, el tanque de almacenamiento de agua más resistente, ha terminado la primera parte con victoria parcial para el equipo de Panamá, y es importante, decía Celso Elías, irse uno al descanso, ganando le da más tranquilidad y una mejor forma de plantear la segunda parte. Y en un partido donde ha sido complicado para el cuadro nacional, que no había probado de larga distancia, que no había probado, que había intentado, pero que no había encontrado el boquete, o por lo menos la oportunidad clara. Ortiz, un hombre que juega bien con la zurda, pero que en esta oportunidad se acomodó mejor. Estaban dándole la oportunidad también para Carlos Pérez, otro que entra y que cuando sabe pegarle, sorprende, porque tiene potencia. Y aquí es para aquellos jugadores que tienen potencia y que, por supuesto, en momentos cerrados en equipos, pues hay que abrirla, hay que utilizar la individualidad y la creatividad de los jugadores habilidosos. Y Ortiz fue uno de ellos que al final cerró en un gran pase que le dio Carlos Pérez para que Panamá, al final de la primera parte, terminara ganando uno por cero. Esto permite el planteamiento de Botana para la segunda parte y a ver qué va a pasar también con el técnico del conjunto de Canadá, en este sentido, para buscar, tratar de empatar. Porque aquí el que gana, clasifica. El empate no sirve de nada. La cantidad de goles que haya marcado Panamá, tampoco le valen porque aquí es borrón y cuenta nueva. Por ahora Panamá gana uno por cero, Samuel. Sí, definitivamente que la picardía estaba haciendo falta. Se necesitaba esa picardía en esta primera parte. Porque veíamos a una Panamá donde repetidas ocasiones por su secuencia de juego en cómo venía saliendo, ya estábamos esperando algo distinto. Y lo decíamos, Panamá apenas recibía, se proyectaba muy hacia adelante. Y eso le daba oportunidad a que los jugadores canadienses, que también presentan un buen potencial físico y mucha paciencia a la hora de defenderse ante un jugador que conduzca la pelota, aprovecharan para cerrar ese espacio y bloquear muchos disparos. Bloquearon en verdad muchos disparos en este primer tiempo. Disparos que no llegaron ni siquiera entre los tres palos porque se impuso bien lo que era el trabajo y los desplazamientos de los cierres de Canadá. Pero estábamos diciendo que faltaba esa picardía del equipo panameño, de los alas, en este caso los pivots, que también no entregarse a la primera o no conducir de frente de inmediato, sino también ponerle pausa, amagar, conducir la pelota, a ver si se enreda también el jugador contrario que está mirando la pelota. Y eso fue lo que hizo Abiel Ortiz. Condujo, hizo el recorte, amagó, soltó el disparo y ya. Es cuestión de que terminas haciéndolo inesperado, tanto para el arquero como para el cierre del equipo contrario. Importantísimo de que Panamá tenga la ventaja porque ahora cambia un poco los papeles. Pienso yo que Canadá va a tener que salir a arriesgar un poco si el partido sigue en favor de Panamá. Y ahí es donde Panamá puede lastimarlo porque tiene los jugadores rápidos para hacerlo y también tiene la picardía que no ha estado utilizando en esta primera mitad. Hay que decir que algunos jugadores tampoco han tenido esa oportunidad, o por lo menos que le hemos visto en torneos el caso del jugador campo, incluso Castellón que no ha tenido un torneo, o sea, ha sido muy inestable y eso le permite por lo menos a Canadá, al menos en estos primeros 20 minutos, el marcador se ha muy reducido, 1 a 0. Y creo que este partido se le debe a que Joshua Lemus, pues ha hecho muy bien, o ha parado tres tiros que eran prácticamente cantados en este primer tiempo. Y bien amigos de RPC Radio, recuerden que el taller Vargas Matamoros, la Universidad del Motor, líderes en la rectificación de motores y servicios industriales, tenemos en venta por liquidación turbos, inyectores y también cabezotes. Contáctenos al 65509359, Grupo Vargas Matamoros, la Universidad del Motor. Vamos a ir a la pausa, mi estimado Luis Antonio Barreto, Samuel Macolin, y a todos los oyentes de RPC Radio, y de vuelta tendremos mucho más. Está ganando Panamá, uno por cero a Canadá, en el Premio Mundial de Futsal. Atención Panamá, cuando no estás en tu burbuja social, no rompas la distancia de dos metros. Tu burbuja es el grupo de personas que viven contigo en tu casa. Solo con ellos te puedes acercar a menos de dos metros, y nadie más, ni tus parientes, ni tus amigos, ni tus compañeros de trabajo, pertenecen a tu burbuja. Mantén tu zona de seguridad, es importante, no bajemos la guardia. Noticias de última hora, se ha declarado mayo, como el mes de la cartadera. Porque ahora sí vamos a probar las mejores hamburguesas de Panamá, las burgers insolentes, 24 hamburguesas en 29 días, ¿cómo lo vas a lograr? Pídelas exclusivamente por ASAP, a tu casa, oficina, o mándaselo a la casa del paisito. Las hamburguesas más brutales, vuelven para provocarte. Las burgers insolentes, del primero al 29 de mayo, pide una ASAP, un app orgullosamente panameño. ¡Wow! ¡Wow! Con Sky Familiar. Sky Familiar tiene la mejor programación para toda la familia. Más de 90 canales de video, con películas, series, conciertos, programas infantiles, exclusivas deportivas y más. Contrata Sky Familiar por solo 23 dólares con 50 al mes, más impuestos. Al 378-6060, al 282-1800, o con tu distribuidor autorizado Sky. ¡Wow! Con Sky Familiar. Términos y condiciones en sky.com.pa Atención, no bajemos la guardia. No olvides lavarte las manos frecuentemente. Usar siempre la mascarilla. Guardar el distanciamiento físico de dos metros y usar gel alcolado en tus manos. Cuídate y cuida a los demás. Por los tuyos. Por Panamá. Bien, estamos de vuelta. Lo decía Samuel Macaulay, era una genialidad lo que había que hacer. Y aquí lo hizo bien, porque la forma como aparece Ortiz, es un hombre que juega más de pierna zurda. Pero que tiene la genialidad de pegarle a las dos piernas, o con izquierda o con derecha. Aunque juega mejor con izquierda, pero aquí la gran jugada la hace Pérez, porque arrastra la marca, lo lleva sobre el costado. Y cuando el equipo canadiense trata de taponarle a Carlos Pérez, porque sabe que le pega con potencia, prefiere cambiarla para Ortiz. Y allí fue fundamental la forma como detuvo el disparo. Sobre todo el arquero también, leemos que en los primeros minutos tuvo también la suerte de tener al frente Milor. Por una opción clara de gol, pero que el arquero detuvo en dos ocasiones. Y creo que por ahí Panamá gana bien, parándose bien, pero con algunas equivocaciones también. Por ahora no ha errado en la entrega, pero sí en las faltas. Y estuvo a punto Panamá de que lo penalizaran, lo que sí el árbitro, pues en dos equivocaciones que tuvo. Porque Panamá también estaba para estar cerca de las penalizaciones. Se quedó 5 a 4, me parece. Se quedó 5 a 4, a favor de Canadá. Pero por ahora, Samuel, me parece que hasta el momento Panamá está haciendo el trabajo. Está consiguiendo la victoria, que es lo más importante. Sí, ha corregido ciertos errores que se presentaron ante México. Creo que por ahí también hubo que se vieron algunos jalones de orejas, algunos llamados de atención enérgicos desde la zona técnica y también de Londoño. Sobre el constante retroceso de la pelota. Hay algunos jugadores que hay que decirlo, no son para estar retrocediendo la pelota. Son más de encarar, más de buscar el pase hacia el frente. Porque físicamente pueden perder en el duelo individual ante los jugadores de Canadá. Hay jugadores como Mackenzie, que a pesar de que no es tan alto, o Edgar Rivas, que no son tan altos, saben cómo manejar este tipo de situaciones. Pero hay otros que simplemente no deberían estar arriesgando la pelota y deberían seguir con el plan que ya tienen previamente definido. Y es darle salida al equipo como alas. Porque tienen la capacidad para desbordar, tienen el talento, tienen también los gestos técnicos para poder acercarse al arco contrario. Y reitero que es muy importante que Panamá se haya ido con la ventaja. Porque ahora es que esperemos ver a un equipo de Canadá que va a salir de ese comportamiento defensivo a tener que ir más hacia adelante. Y eso le va a favorecer mucho a Panamá, sobre todo a la hora de contraatacar. Hay otro tema que quería también tocar, y es el tema de las faltas. Porque en este primer tiempo estuvimos al borde de llegar al límite de las faltas. Entonces ese aspecto también a revisarlo, porque también vi unas faltas que no debieron ser. Y en zonas peligrosas. Exacto. Y hubo faltas, me atrevo a decir que tres de ellas dentro del territorio canadiense. O sea, con Canadá saliendo, tampoco debería ser. Exacto. Ese aspecto también hay que mejorarlo. Y lo otro, el árbitro central, Carlos González, creo que se equivoca en más de una acción. Le perdonó dos faltas que cometió Canadá, y que quiso dar la norma a la ventaja cuando realmente no existía y cuando aquí es muy reducido el espacio para dar la norma a la ventaja. Dos, que Panamá con las alas, en este caso, Mackenzie te juega más atrás. A mí me parece que juega más como cierre que... Sí, él está jugando de cierre en este premundial. Y eso te permite seguridad, sí, porque es un jugador que es seguro, pero que en eso tiene que buscar un acompañante. Claro. Y a veces el acompañante que ha estado, vimos una equivocación grande de aparicio. Y Ledesma también. Y Ledesma, dos de los que se equivocaron y no puede equivocarse en su propio terreno y cerca de la zona de Londoño. O sea, que es bueno y al mismo tiempo le limita o le reduce a Panamá la posibilidad de ataque porque Mackenzie también generó muchas ocasiones de peligro. Pero asimismo fue el mejor amigo de Jaime Londoño en el arco para por lo menos hacer esas intervenciones en esos pases finales que intentaban hacer los jugadores canadienses. Digamos que para la segunda parte Botana va a salir con los mismos cinco con que arrancó. Que son Londoño, Mackenzie, Ortiz, Aparizu y Carlos Pérez. Así es. Fíjese que apareció poco también el goleador del equipo de Panamá. Lo tienen bastante referenciado a Carlos Pérez. Claro, porque es un jugador que le pega con potencia y que arrastra marca. Entonces, al arrastrar marca muchas veces Carlos va un poco más arriba y deja que el equipo de Canadá se agrupe. Y entonces eso permite por lo menos que otros jugadores que lleguen. Pero el problema es que las dos alas se abren demasiado. O sea, se pierden prácticamente sobre el... Llegan aislados, ¿no? Sí, entonces no hay esa conexión que es mucho más cerca, a diferencia de los partidos anteriores que le hemos visto, por lo menos contra Sudinam y con el mismo México, que no iban tanto al fondo, sino que esperaban. Y eso le permite a Panamá por lo menos tener el contacto y poder juntarse. Por ahora, creo que no han entregado mal hasta el momento. Otro aspecto a señalar y es, estoy notando a Aquiles Campos y a Abiel Castrellón como muy presionados. Y son jugadores que... Creo que es la juventud, ¿no? Pero ha estado en torneos regionales y siento que son jugadores que deben quitarse esa presión porque al momento en que llega la pelota se ve que están ansiosos por querer hacer las cosas bien y terminan equivocándose. Son jugadores que deben ayudar a respaldar a la experiencia que ya tienen un Edgar Riva, también un Oscar Himes, un propio Alfonso Mackenzie, que curiosamente es su primer premundial de futsal, pero es un jugador que tiene ese talento para jugar en espacios reducidos como lo ha hecho en el fútbol playa. Y ahí quería llegar, Mackenzie, un jugador de futbol playa donde el terreno para él son dos totalmente diferentes. Uno sólido como es el fútbol sala a diferencia del fútbol playa, que obviamente la arena es totalmente diferente poder trabajar con ese bala. Y otro aspecto, este escenario deportivo, este es el polideportivo de Guatemala, está bien, 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 chévere. Fíjense que cómo se ve, la misma superficie se ve muy, muy bien, me parece que es hasta nueva. Sí, bueno, este escenario ya tiene su tiempo, de hecho hay una muy bonita anécdota y es que cuando Panamá obtuvo su primera clasificación al mundial de futsal, fue precisamente en este escenario y ante Canadá. El resultado fue de 8 a 5, era un formato diferente porque los ganadores de grupos clasificaban automáticamente al mundial, pero en esta ocasión se dividieron los grupos o se redujeron la cantidad de equipos por grupo y los cupos se definen en unos cuartos de final. El que veo que va para arrancar la segunda parte es Oscar Hinks. También Rumán Milor y Aquiles Campos. Es correcto, hay variantes, ¿no? Para arrancar esta segunda parte, cambia lo que es la iniciativa o cambia lo que es la formación, José Botana. Así es, y hay cambio también en el equipo de Canadá, ingresa a Graham para la segunda parte, a ver qué pasa en este segundo tiempo, donde Panamá va en busca de esa clasificación al mundial, que por ahora tiene, digamos, que un 90%. Le digo algo, Carlos González, el referí, el árbitro, hará este partido, ya está verificando de que todo está en orden. Va a movilizar la pelota el equipo de Canadá. Panamá ya está ubicado en la superficie, en territorio Chapín. Panamá gana 1 por 0. Y en el relato de esta segunda parte, una voz mundialista, Luis Antonio Barreto. Panamá, gracias Sensualías, así es, va a arrancar la segunda parte, 20 minutos, que va a iniciar entonces en la cuenta regresiva, y arrancó el partido, Benes que la va tocando atrás, descarada, cambia para Graham. Granja que va saliendo sobre el círculo central, cambiando, deja para Benes, Benes que domina la pelota, toca en corto, deja buscando atrás, viene marcando desde el fondo, primero campo, va recuperando la pelota, ataca Panamá, la busca Ortiz, pisa la pelota, la trae, regresa, deja sobre su propio campo, Mackenzie que recibe, abre para Ortiz, juega sobre su propio tabloncillo, el conjunto nacional, buscando Mackenzie para abrir, juega para el centro, abriendo la pelota de Copa, para que juegue ahora con Milor, más atrás, buscando con Ortiz el autor del gol, juega y toca otra vez, 19 minutos que restan todavía, para terminar este partido. Panamá por ahora, ganando 1 por 0, el balón hacia atrás, para el arquero, que la va sacando Londoño, largo arriba, primero Lemus que se queda con la pelota, y la va a jugar el portero del conjunto canadiense. Y realiza tus recargas de celular, Parampas, Metro, Metrobús, donde quieras, y en todo momento, a través de Barismo App, es fácil, rápido y seguro, descárgalo ya, Barismo. Llega Bennett, dominando en terreno del conjunto nacional, cambió sobre la derecha, nadie que llega por ahí, Mackenzie la deja ir sobre la lateral, y saca de banda para el conjunto nacional. Bueno, 18 minutos, 58 segundos, fíjense que Panamá, ya veo que la tónica, Samuel, es controlar la pelota, administrar el balón. Atraer a Canadá, generar esos espacios, porque vemos que también Canadá se equivoca al momento de querer ser colectivo, y ahí es donde Panamá tiene que ser un poquito más rápido y decisivo con la pelota. Mantener la pelota. Cambiando otra vez, dejando atrás Ortiz de Daquito, se le fue a la lateral. Esa que de banda a favor del conjunto de Canadá. Y recuerda que el Grupo Vargas Matamoros los atiende en su nueva y moderna casa matriz en Felipillo de Pacora. Síguenos en Facebook, Grupo Vargas Matamoros Panamá, único taller del país que sí te da garantía en el trabajo realizado. Contáctenos al 6550-9359. Hay cartulina amarilla. Chamal que recibe cartulina amarilla la primera del partido para el equipo de Canadá. Esto pudo ser para más. Esto pudo ser para más. Una plancha totalmente alevosa por parte de Daniel Chamal. Aquí esto pudo ser para más porque mira la altura a la que iba esa plancha por parte del número 11 de Canadá. Mackenzie con Londoño que sale, deja atrás. Le dice Mackenzie, regresa a la portería. La juega con Milor. Dejando para Mackenzie. Mackenzie que toca arriba, dejó con Campo. Campo para Mackenzie. Más atrás en el toque, buscando con Milor. Román Milor para tratar de pegarle, dejó con Ortiz. Va a pegarle a larga distancia. El arquero Lemo que le envía a la final. Saque de esquina. Saque de esquina. Es el séptimo que favorece al equipo canadiense. No, al equipo panameño. Sería el sexto a favor del equipo panameño. Va jugando la Panamá Mackenzie. Le pega, el balón va sobre las finales. Saque de puerta para el equipo de Carada. Por ahora uno por cero. Dieciocho minutos restan para terminar este partido. No le pegó bien Mackenzie. No le pegó bien después de elaborar esta jugada con Aquiles Campos. Se la dejaba en bandeja de plata, pero no le pegó bien buscando el segundo palo. Ataca para Ma Ortiz con la pelota. Le pega abajo. Lo votó Campos. Le quedó hasta la segunda oportunidad que tiene en este campeonato. La tuvo, la tuvo acá Aquiles Campos. Arco vacío, bueno no vacío, pero ahí quiso pegarle primera intención y le dio muy por debajo a esa pelota. Ahí se arriesgaba Chamal para sacar ese balón. Le quedaba Campos, pero se esfuma una gran ocasión para Panamá. Y está llegando Panamá en esta oportunidad. Llegó con tres, con tres jugadores panameños. Estaban en el área contraria, con solamente el portero fuera y con dos defensas. O sea que Panamá llegó con ventaja en esta última. Milur para Ortiz, llega Ortiz, a ver, llega Ortiz. Le bajaron abajo, le quitan la pelota, va sobre la lateral. Le saca de banda para el conjunto nacional. Y amigo jubilado, pide tu préstamo personal ya. Que Financomer resuelve este 2021. www.prestamofinancomer.com o llama al 223-0332. Va jugando una vez más la pelota. Le con que entró, va a jugar Canadá. Arranca, Graham cae, pierde la pelota. La recupera el cuadro nacional. Milur que la pisa, la cambia para Ortiz. Jala la pelota, insiste. La marca muy de cerca. Cambió, tocó, dejó otra vez con Ortiz. Ortiz que mete el pelotazo. Le queda Mackenzie, engancha hacia adentro. Le marcaron el balón, va a la lateral. Le saca de banda para Panamá. Y veo a Panamá con mejor despliegue. Llega, tiene más profundidad en este momento el conjunto panameño. Porque veo como desarticulado, fragmentado al conjunto canadiense. Claro, tiene que hacer el gasto. El escenario ideal está para Panamá, en el sentido de que tuvo la ventaja. Si hubiera sido al contrario, créanme que hubiera sido un poco más difícil. Porque, por lo bien que estaba defendiendo Canadá. Pero ahora, Canadá tiene que ingeniárselas en ataque. Y estamos viendo que, por el momento, no le está saliendo nada bien al equipo de la hoja de Mapple. Va jugando una vez más Panamá. Ortiz con la pelota. Mackenzie que se abre. La va recibiendo Mackenzie. Pisa la pelota. Va al frente. Se le fue sobre la lateral. Ya le saque de banda para el conjunto de Canadá. Dieciséis minutos restan. Hay cambio. Ingresa a Paricio. Alana Paricio en el quinteto, en el equipo de Panamá. El número trece, que inició de titular en el primer tiempo. Nuevamente ingresa a la superficie, en territorio Chapín. Juega la pelota una vez más el equipo canadiense. Es con que domina. La pisa, deja hacia atrás. Juega en corto. Ingresa. Ahora Nassim, que buscaba, pierde la pelota. Recupera a Panamá. Se le va sobre el costado. La toma Paricio. Jugó con Mackenzie. Este que sale jugando ahora con Milor. Milor que cambia. Dejando con Aparicio. Juega Panamá en el toque corto. En su propio tabloncillo. Abre sobre la derecha. Dejó otra vez. Ahora Aparicio. Aparicio que cambia con Milor. La mete en larga A. Viene saliendo. La arquero se queda con la pelota. El conjunto canadiense. Bueno, ahora Panamá. Fíjese que toca, toca, administra y trata de generar profundidad. En esta última no pudo ir hacia el frente donde estaba el jugador Aquiles Campos. Pero cuidado que vienen las rotaciones nuevamente en el conjunto panameño para lograr más velocidad. Esto es bueno cuando empiecen a tocar la pelota porque el tiempo va corriendo. Y esto le favorece a Panamá y la presión del equipo de Canadá. Va jugando. Mantienes a Canadá fuera de tu parcela. Claro. La va cambiando otra vez el cuadro nacional que espera. Va a salir Ortiz. Enreda. Aparicio. Se le fue el balón a la lateral. Le saque de costado para el conjunto de Canadá. Y pedía la falta el jugador panameño. Milandico deja hacia atrás. Juega otra vez con Lecón. Lecón que pisa la pelota. La va metiendo larga arriba. Se le va sobre la raya final. Echa que de puerta lo va a hacer Londoño. Y taller Vargas Matamoros. La Universidad del Motor. Líderes en la rectificación de motores y servicios industriales. Tenemos en venta por liquidación turbos, inyectores y cabezotes. Contáctenos al 65509359. Grupo Vargas Matamoros. La Universidad del Motor. Ingresó Rivas. Deja el balón atrás. Busca Kings. Le marcaron. Va sobre la lateral. Saque de costado para el conjunto nacional. Lo va a hacer Milord cambiando. Deja con Kings. Este cambia. Toca con Aparicio. Va arriba. Marcan desde el fondo. Canadá venía a marcar el balón. Lo envía sobre la lateral. Es saque de banda para el conjunto nacional. Y cuando el reloj se para constantemente. Usted ve que es como una eternidad. Que duran estos ambos tiempos. Tanto el primero como el segundo. Pudríamos decir que duplica. La cantidad de 20 minutos que dura cada tiempo. Sí, se puede decir que realmente se va un aproximado de 29 o más minutos. Más minutos, exacto. Marribas que deja hacia atrás. Oscar. Kings que recibe. Va cambiando. Tocando Panamá en su propio terreno. La cambia. Deja atrás. Ingresó ahora José Ábrego. Ábrego que va cambiando. Toca con Kings. El experimentado. El más veterano. De más experiencia. Pierde la pelota. Primero Bennett. La toca en corto. Anticipa. Quita otra vez. Panamá se equivoca. King salió. Tengo en el palo. Lo salvamos. Sí. Y tiene razón el entrenador panameño José Botana. Enfadarse con esta situación. Porque ahí no se puede titular con la pelota. Ahí Hinks quiso achicar el balón. Salir jugando bonito. Y se equivocó. Se salva Panamá porque la pelota impacta en el larguero. Pero igual la tocó Londoño en última instancia. Bennett salió otra vez Londoño. Que suelta el balón. Y en el remate. Arremate. Chamal al final nos salvamos. Bajó concentración en este pasaje el conjunto panameño. Sí. Bueno. La encía también va a matar a Canadá. Claro. Pero lo otro es que la ventaja es mínima. Exacto. No es una ventaja colgada. Un error le puede dar a Canadá esperanza de meterse en partido. Hinks con la pelota. Va dejando otra vez. Se equivoca. Rivas. El balón hacia atrás. Hay falta. La primera o la segunda de Panamá. La segunda me parece. Sobre Pieruchini. El de la número nueve. Venía abajo. Comeciendo falta. Rivas. Fuerte. Y hay coro de tiro libre. Cuidado. Es peligroso. Le pertenece al equipo canadiense. Que no se abre esa barrera. Viene Jauregui para pegarle. Eduardo le pega. Suelta el arquero. Travelemos abajo. Viene. Gol. Gol. De Canadá. Uno por uno. Uno. Bueno. Se empata el partido. Un tiro libre. La pelota que rebotó en un propio jugador canadiense ante el remate de Jauregui. Allí un segundo. La pelota quedó suelta ante el arquero que estaba vencido Londoño. Sacó el remate Ian Bennett y se empata el juego. Y empieza de nuevo. Vamos a ver porque aquí. Uy, hay falta. El ámbito dice que no juega otra vez. El equipo canadiense abriendo sobre la izquierda. Se iba a la lateral. Y con más TV total de Más Móvil. Tu TV es mucho más que un Smart TV. Disfruta la casa del futuro hoy con el paquete hogar de Más Móvil. Adquiérelo en nuestras tiendas o vía WhatsApp al 6300 0033 por solo 29.50. Los primeros tres meses exclusivo de Más Móvil. Hich que toca, deja para que juegue. Ahora sí hacia atrás. Se equivocaba en la salida. Panamá con Castellón. Pierde la pelota. Atravela recupera la vasca. Castellón va de mirando. Pisa la pelota. Viene al frente. Le marcan. Pierde. Gana. Recupera a Castellón. Mete pierna. Empuja a la lateral. Trata de ir. Quince. Resbala. Se levanta. Recibe. Deja con Castellón. Cambia para Quince. Aquí puede venir. Marcó Bacolemos. La envía a la final al saque de esquina. Es el séptimo que cobra Panamá. Le queda Castellón. Se enreda. Pierde la pelota. Oscar Quince que recupera. Abriendo. Dejando con Ábrego. La mete largo arriba. Va tocando para Castellón. Pisa la pelota. Déjase atrás. Círculo central. Buscando con Quince. Este abre. Juega con Ábrego. Ábrego que cambia. Abriendo un poco para Castellón. Cambia otra vez. Tocando. Rápido con Ábrego. Ábrego que va al frente. Busca con Quince. Oportunidad viene marcando. Saca Canadá. Bennett que recupera. Va con todo Canadá. Bennett que saca el disparo largo. Se va a la raya final. Saque de puerta. Dos cosas. Insisto. Canadá en lo colectivo. Cuando se proyecta en ataque. No lo hace tan bien como lo intenta hacer Panamá. Está jugando al error de Panamá. Panamá debe mantener la paciencia. Pero igual será atrevido. No cometer errores. Porque eso es lo que espera el equipo canadiense. Mackenzie que se equivocaba en la salida. Y se molesta. Botana claro. Porque no debe equivocarse ahí en la salida. En su propio terreno. No puedes comprometer la pelota. Y te están cayendo los jugadores. Veo desconcentración en el equipo de Panamá. Atrás rechaza Milor. La pelota queda en terreno del conjunto nacional. Había una mano. Mackenzie que recupera. Deja para Castellón. Cambia para Mackenzie. Llega Mackenzie. Tres que le marcan. Uy venía a faltar. Y aquí tiene que haber tarjeta. A ver. No se va a mostrar. A ver. Mira. Fue al choque. Con mala intención. Y me parece que el codo arriba y todo. Ligeramente. Ahí se vio la intención. Va a venir el cobro. Van a pegarle Mackenzie. Este Carlos González no me convence. El árbitro. Muy dutativo. Y a veces faltas cuando... Sí. No, no es... No está... Como que... No sé. No se está aferrando al reglamento. La juega Mackenzie. Deja hacia atrás. De larga distancia. Venía pegando a Milor. El balón va sobre la final. Esa que de puerta... Quedan 12 minutos. Uno por uno hasta el momento. El partido está cerrado. Samuel Luis Antonio y amigos de RPC Radio. Partido empatado pero cerrado. Donde cualquiera de los dos puede marcar. Un error también. Sí. Sí, eso es lo que está esperando el equipo canadiense. Milor para cobrar. Va a jugarla. Un mando que va cobrando. Toca un Castellón. Pisa la pelota. Va Castellón. Cambiando sobre la izquierda. Viene marcando. El balón va sobre la lateral. Esa que demanda Milor que caía. El árbitro central que viene. Y es saque de costado a favor del conjunto nacional. Ahora, en elaboración Panamá tiene mejor elaboración que Canadá. El balón va sobre la lateral. El árbitro central dice que es a favor de Canadá. El autor del gol fue Abdiel Ortiz, el de la camiseta número 10. Ian Bennett marcó por el equipo canadiense. 12 minutos. Restan otra modificación en el equipo de Canadá. Y la disco que ingresa. Mira, son arrosas que no. Cardo también. Claro, el tiempo. Son cuatro segundos que se los canta de una de ese árbitro. Desde el momento que él toma la pelota y... Ahí. Ahí ya. Va jugando otra vez. Mackenzie, el balón arriba. Tiene que tomar el control Panamá. Tampoco es esperarse. Mackenzie viene marcándola. Sale primero Londoño. Se queda con ella. La saca el arquero. Toca en corto. Va a haber cambio en Panamá. También va a ingresar Ortiz, el autor del gol. Abre y toca con Castellón. La pelota para Millor. Se fue sobre la lateral. El saque de banda. Lecón. Va a jugar la pelota del equipo canadiense. Uno por uno hasta el momento. 11 minutos. Restan. A la lateral. Ahora sí se va el cambio. Se va Mackenzie. Ingresa Ortiz. A ver, no. Millor. Millor es el que sale y va a ingresar a Abdiel Ortiz. Que lleva en su espalda el número 10. Va Abrego para hacer el saque. José Abrego que saca. Le pega el puntazo. Va largo. Arriba. Se va. Sobre el costado. La gana Ortiz. Arranca Ortiz. Se le fue. A la lateral. Le saque de banda para el equipo de Canadá. Y recuerda que el grupo Vargas Matamoros los atiende en su nueva y moderna casa matriz en Felipillo de Pacora. Síganos en Facebook. Grupo Vargas Matamoros Panamá. Único taller del país que sí te da garantía sobre el trabajo realizado. Contáctenos al 65509359. Chamel que cambia. Deja con Lecón. Va dominando. El canadiense que deja atrás otra vez con Chamel. Juega hacia atrás. Con que va despejando. Largo arriba. Sale primero Londoño. Se queda con ella. La saca de manotazo. Busca para que llegue ahora sí. Cambiando con Mackenzie. Mackenzie que abre para Abrego. Se enreda a Abrego. Va encerrándole. Pierde la pelota. Empuja. La falta. Contra. La falta. Y no era esa sino la anterior. Claro. Falta contra Aparicio. Venía Abrego. El que resbalaba allí. Lo estaban agarrando. La anterior a esa también. La anterior me parecía un poquito más. Que no la había cantado del árbitro. Mackenzie con la pelota. La va cambiando. Deja en corto. Juega con Ortiz. La cambia para Mackenzie. Muy buena. Le va a pegar Mackenzie. El balón se va sobre la final. Y saca de puerta. Qué buena habilitación aquí para Mackenzie. Si no me parece que le pegó con la pierna equivocada. Es que ese derecho venía cerrando otra vez. Se la sacaba Aparicio a la lateral. Y eso es lo que tiene que hacer Panamá. No todo puede ser a ras de piso. Exacto. También hay otras opciones que se pueden dar por arriba. Y más cuando ves a un equipo de Canadá que se está desplazando en conjunto hacia el frente, en bloque. Hay que mover al equipo canadiense porque colectivamente les está costando hacia arriba. Viene pegándole. Venía Bennett cobrando. El balón se va sobre la lateral. ¿Lateral o de esquina? Vamos a ver. ¿Quién será el otro? Me parece que es lateral. Lateral. Sí. Me parece. Ahí viene el rechazo Mackenzie. El balón arriba. Para que busque hacia atrás. Lemus. El portero de Canadá que va despejando. Largo. Arriba. Sale primero Lemus. Se queda con ella. La saca de manotazo. Busca. Le queda el balón. Ahora sí para que juega para eso. Se le pegó el arquero Lemus. Se la encontró. Sí. Realmente la figura de Canadá es el arquero. Yocho Lemus. Así es. Bennett con la pelota encarada. Mete el balón largo. Se va a la final. Le saca de puerta. Y un seguro. Está bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros. Sexto escudo de protección. Ya vanos al 206-400. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. A Paricio con el balón. Pisa a Paricio. Va al frente. Entrega arriba. Se enreda para jugarla. Carlos Pérez toca hacia atrás. Juega en corto otra vez. Buscando Ortiz. Ortiz que regresa a su propio terreno. Va cambiando. Ahora sí toca en corto. Dejó con Mackenzie. Arranca Mackenzie. Cruza la intermedia. Va cambiando de taquito atrás para Paricio. Juega con Ortiz. Ortiz que pisa la pelota. Abre un poco más a la derecha. Era Carlos Pérez. Pero venía el balón a la lateral. El saque de banda. Nos vamos en esta hora que se equivocaba. Y cuando decimos blanco, negro y azul. Pensamos en Ecotank. Estas son las tres capas que hacen de Ecotank. El tanque de almacenamiento de agua más resistente. Otra vez para mal ataque. Balón largo. Arriba. Gana Bennett el contraataque. Para Canadá. Se equivocaba Bennett cuando quiso tratar de tocar la pelota para Chamel. Insisto. Canadá espera el error de Panamá. No ofrece mucho. Cuando gana la pelota y cuando traspasa la mitad de terreno. Se enreda el equipo de Canadá. Acá comete muchas imprecisiones. Panamá debe tomar nuevamente la ventaja para ver a un Canadá más desesperado. Llega Paricio. Mete pierna fuerte. Abajo. Sacaba. Auregui le enviaba sobre la lateral. Y realiza tu recarga de celular. Panapaz. Metro. Metrobús. Donde quieras. Y en todo momento a través de Panismo. App. Es fácil. Rápido y seguro. Descárgalo ya. Panismo. El balón atrás. Hicks. Oscar. Pisa la pelota. Deja atrás con el portero Londoño que saca largo a la mitad. Auregui que sacaba. Recuperaba. Otra vez el equipo de Canadá. Cambiando. Y hubo choques, hubo choques, hubo choques, hubo choques, el árbitro. ¿Cuántas faltas van de Panamá? No, no. Al final cantó saque, saque van de Panamá. Ah, juega otra vez hacia atrás, Panamá. Ortiz con la pelota. Deja con Oscar. Kicks cambiando con Ortiz. Panamá que va al ataque. Milor que va a ingresar en la segunda parte. Kicks creo que es muy lento a veces. Sí, ahí no puede confiarse mucho de su conducción o su velocidad. Porque el pivot del equipo canadiense es más veloz que él. Y de hacer ese tipo de sprint es arriesgar el balón. El balón hacia atrás. Canadá que va al ataque. Se le fue. Están reclamando una falta, pero no había falta. Y un seguro es tan bueno como quien lo respalda. A Internacional de Seguros, esto escudo de protección. Llámanos al 206-40-00. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Reclama arriba que no lo dejaban cobrar. El capitán del equipo nacional va a jugarla el equipo canadiense. Demoró, demoró. Vila disco para cobrar. Ahora sí cobra, déjase atrás. Lecon que entraba, salió el arquero Londoño, se queda con ella. Venían cargando sobre él. Hay falta. A ver qué pitan. No, no, no la pito. El balón largo arriba. Otra vez Lecon venía cometiendo falta. Vaya sumándola porque quedan ocho minutos. Y aquí va a ser fundamental esa falta. Exactamente. A jugar con la desesperación de los jugadores de los cierres de Canadá. Porque están anticipándose mucho a los movimientos de los jugadores panameños. Siempre y cuando la pelota vaya en esa dirección. Pero lo importante es mantenerlos a la espalda. Que no te ganen, que no te ganen la posición. Y eso lo sabe el equipo de Panamá. Le pega a Carlos, hace el enganche y le pega hacia abajo en el rechazo. La pelota va sobre la lateral. No la deja ir. Recupera a Londoño. Otra vez sale jugando el cuadro nacional. Busca la salida Oscar Kings. Cambia, toca, deja para campo. Va metiendo el balón. Ahora sí es Daquito. Se equivocaba aquí. Pérez. El balón va sobre la lateral. Esa es de banda. No mire la pelota Panamá, pero no ha presalizado. Se ve lento Canadá. Sigue esperando el error. Sigue esperando el error Panamá. Y cuando decimos blanco, negro y azul, pensamos en Ecotank. Estas son las tres capas que hacen de Ecotank. El tanque de almacenamiento de agua más resistente. Ya usted sabe, Ecotank. Ataca el equipo canadiense. Viene marcando. Milor mete piedra. El balón se va a la lateral. Esa es de banda. En ataque para el equipo de Canadá. Ocho minutos restan para terminar este partido. Wow. Y el juego está empatado. Uno, uno. Uno para Panamá. Uno para Canadá. El que gana este partido se clasifica al Mundial. El que pierde le dice chau al torneo. Así es. El árbitro dice que el balón se fue a la lateral. Esa es de banda. Para jugar el equipo canadiense. Chamal deja hacia atrás en el rebote. La recupera. Ahora sí. Va con todo Panamá a ver qué hace. Se enreda Rivas. Toca con Milor. Milor que la pisó. Le marcaron. El balón no se ha ido. Sobre la lateral. La cambiaron atrás. Oscar recibe. Deja con Rivas. Toca otra vez. Panamá va al ataque. Arriba. Cambiando para Carlos Pérez. Juega Carlos. El legionario. Este cambia para Milor. Va arriba. Ahora sí. Llegó con todo. Lo bajaron. El árbitro dice que no. Cuando caía Rivas. Recupera otra vez. Viene metiendo pierna. Anticipa. Gana. Panamá. Va sobre la última raya. Se fue a la final. Esa que de puerta. Y el taller. Vargas Matamoros. La Universidad del Motor. Líderes en la rectificación de motores y servicios industriales. Tenemos en venta por liquidación turbos, inyectores y cabezotes. Contáctenos al 65509359. Grupo Vargas Matamoros. La Universidad del Motor. ¿Cómo va la falta hasta el momento, Samuel? Dos ha cometido Panamá en esta segunda mitad. Y dos ha cometido el equipo de Canadá. Bueno, restan 720. Lo que permite que todavía hay tiempo suficiente. Va jugando otra vez Oscar Hicks. Arriba. Viene marcando. Quita. Gana. Uy, había falta aquí. Rivas comete falta. Esto era para Cartunino. Sí. Me parece que fue en el rostro o hizo ver que había sido en el rostro. Bueno, sí, parece que fue como en la quijada. Sí, sí. Aquí se excedió un poco el de arriba en esta acción. Y un seguro está bueno como quien lo respalda. Internacional de Seguros, tu escudo de protección. Llámanos al 206-400, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Están atendiendo al jugador de Canadá por ahora siete minutos. En caso de terminar empatado en el tiempo, nos vamos a extra, ¿no? Sí. Sí, se va a tiempos extras. Quedó lesionado. Fíjense que parece que fue como en la quijada, no en el choque. Usted sabe que cuando un boxeador recibe un golpe en la quijada, es knockout. No necesariamente, hay uno que aguanta. Hay uno que aguanta. Algunos, no todos, ¿no? Aquí tuvieron que sacar. O sea, que si usted fuera boxeador, usted pegaría en la cara. Esa fuera la estrategia del reto, de la quijada. Eso depende, algunos tienen quijada de cristal. El balón arriba se va sobre la final, le saque de puerta. Todavía le queda tiempo a Panamá suficiente para reencontrarse con su juego. Le está faltando esa creatividad para mover a Panamá en esos últimos metros. Había otro empujón que no señala el árbitro. Una acción parecida a la primera que le habían señalado a Carlos Pérez, solo que en esta ocasión no terminó en el suelo. Sacalemos el balón largo arriba. Trata de llegar, pero no alcanza a buscar esa pelota. No está haciendo un partido vistoso, hay que decirlo. En esta segunda mitad no está haciendo un encuentro vistoso entre Panamá y Canadá. La juega Kings, va cambiando, deja con Ortiz. Le pega a Bennett, va el balón a la lateral, le saque de banda para el equipo de Panamá. Y amigo jubilado, pide tu préstamo personal ya. Que Financomer resuelve este 2021 sin exámenes médicos y plazo hasta los 85 años. ¿Qué esperas? Jubilado pide que Financomer resuelve. Para más información visita www.prestamofinancomer.com o llama al 2230332. Ha cambiado la estrategia a Panamá. No está jugando por abajo, sino por arriba. Quiere hacer el sombrero de los jugadores y aquí es donde gana Panamá la vida. Y poner a prueba la capacidad técnica de los cierres de Canadá. Que ya vemos que cada vez que la pelota llega a su zona, terminan despejando a cualquiera parte. La gana, ataca Panamá, le quedó hacia arriba, sacó el balón a la final, se lo comió. La tuvo, la tuvo Edgar Rivas, el capitán del cuadro panameño. Sí, mala definición por parte de Edgar Rivas. Trató de pegarle a borde interno, pero no le dio la comba necesaria a la pelota. Balón va sobre la final, se equivoca Canadá también. Sacando largo allí al tratar de... Muy limitado Canadá en ataque. Otra vez al ataque Panamá, Ortiz cruza la intermedia, domina, desca con Kitz. Sobre la mitad, busca para arriba, arriba que pisa, cambia. Juega con Kitz, este cambiando, tocando con Pérez, Carlos Pérez. Cambiando otra vez, los dos veteranos y de experiencia. Los dos mundialistas cambiando, tocando la pelota, buscando otra vez arriba a Ortiz. Le quedó a Rivas, Rivas que quiere cambiar, toca hacia atrás, corta Canadá. Y balón va a la lateral, le saca de banda y van a cambiar a Rivas. Sí, como que se lastimó Rivas también en el último control. Ahí terminó pidiendo el cambio el capitán panameño. Ingresa Alfonso Mackenzie al terreno de juego. Ix que toca, deja hacia atrás, le pegó Ortiz y el arquero Nemo que le envía a la final al saque de esquina. Es el octavo saque de esquina que favorece al conjunto panameño. Le quemaron las manos allá al arquero de Canadá. Otra vez Ortiz que prueba, el balón va sobre la lateral, el saque de banda en ataque para el conjunto nacional. Uno por uno, cinco con cincuenta y uno, resta para terminar este partido. Balón hacia atrás, Mackenzie que pisa la pelota. La cambia para Ortiz, pierna zurda, domina, se va hacia el centro, juega con Mackenzie, va por el ala. Va a cambiar la toca ahora, abriendo. Ix que se equivocaba en la entrega, recupera y sale jugando. Lo levantaron, da la enorme ventaja, Mackenzie con la pelota. Abre, toca hacia atrás, le quedó a Ortiz. Luis ahora sí la cambió, buscaba a Carlos y el balón le envía, le coman la lateral y saque de banda. Lo estoy diciendo, el equipo de Canadá me parece que también está cansado porque no puede ni siquiera salir con el balón cada vez que lo recuperan. Hay que aprovechar esto. Gana otra vez el equipo canadiense, cuidado que es peligroso. Bennett que está arriba, van a sacar el disparo abajo, nos salvamos. Cuidado con Bennett. Y un seguro es tan bueno como quien lo respalda, Internacional de Seguros, es tu escudo de protección. Llámanos al 206-400, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Mackenzie deja con Ortiz, ataca a Panamá, llega a Ortiz, le barcaron el balón, le envían a la raya final, al saque de esquina. La va a cobrar Ortiz. Es el noveno, ¿qué favorece a Panamá? Con Mackenzie deja para Carlos Pérez, le taponan a Carlos, no le permiten que saque el disparo. La va cambiando, Mackenzie otra vez toca con Ortiz, saca el disparo, le coman que mete pierna, el balón va a la final, al saque de esquina. Insiste Panamá, insiste Panamá, está presionando, está atacando, está buscando la manera de que la pelota pueda terminar entre los tres palos del arco contrario. Aparicio sacaba el disparo, Mackenzie, el arquero que saca, le coman que despeca, pero va el balón a la lateral, le saque de banda para Panamá. No tiene salida Canadá en este momento. Está fundido Canadá, pero Bennett es el que los tiene ahí todavía en la posibilidad. Ataca Panamá, le pegó Milor, el balón se va por encima, la cabaña del arquero de Canadá. Buena la intención en esa última, buena la comunicación entre tres. Y una jugada rápida. Partido de infarto, cuidado que esto termina sobre el final. Como en el primer tiempo. Sí, sí, sí. Pero va a ser en favor del rojo, ¿no? Del color rojo de Panamá. Se adelantaba por allí Campos cuando aparecía en el rechazo Lecom, el balón, la va a poner el árbitro, se la va a entregar Alemos, el portero del equipo de Canadá. Y recuerda que el Grupo Vargas Matamoros los atiende en su nueva y moderna Casa Matriz en Felipillo de Pacora. Síganos en Facebook, Grupo Vargas Matamoros Panamá. Único taller del país que sí te da garantía sobre el trabajo realizado. Llámenos al 65509359. Saca la pelota, la gana Campos, deja hacia atrás, se le va sobre la lateral y saque de banda para el conjunto canadiense. Uno por uno, cuatro minutos restan. Estos minutos son mucho más largos. Son pesados, pesados y de mucha ansiedad. Es más pesado estos minutos en el fútbol sala que en el baloncesto. Sí. El balón va sobre la lateral y saque de banda. Y más cuando el partido está tan cerrado. Porque no sabes qué va a pasar. De repente en el basquetbol se gana una falta, vas a la línea de tiros libres y estás en bono. Pero acá es una incertidumbre total. Milor para jugarla, lo hace largo arriba. Gana otra vez Milor, la va a cambiar con Mackenzie. Ataca para más, Mackenzie con la pelota, deja para Milor, juega sobre el ala, va cambiando, abriendo ahora para que llegue a París. Toca con Milor, abre otra vez, le queda Mackenzie, abrió por la derecha, el arquero lejos se le encontró. Va sacando rápido, carada arriba, Mackenzie rechaza de cabeza, el balón va a la lateral y saque de banda. Y cuidado con esa jugada rápida en salida para el equipo canadiense. Sobre todo porque está Mackenzie solo atrás y sabemos que no es un jugador alto. Mucho cuidado. Jauregui deja atrás. Con Lecón va cambiando, juega con Jauregui, va arriba de taquito, ahí una mano, el árbitro da la... Se equivocaba aquí el árbitro, ahí mano, y está frente de árbitro en línea. Frente no sé, porque apenas venía regresando el segundo asistente. Tiene que estar atento a esas situaciones porque la pelota sigue en una posición favorable a Canadá. Ese segundo asistente no sé, está perdido. 1-1, partido empatado hasta el momento. Tres minutos, 52 segundos, restan en el cronómetro. Párese usted y prepárese las uñas porque aquí es para comer uñas. Soy yo cuando está terminando el tiempo. Atrás, Chamel, más atrás, mete el balón en el arquero. Se queda seguro a Londoño dejando para Aparicio. Aparicio que se equivoca, entrega mal, la deja ir sobre la lateral y saque de banda. Aparicio a veces entrega erráticas o deja que le caigan, que le esperen. Mackenzie cambia con Aparicio, juega rápido, abriendo con Milor. Tocó, dejó para que juegue con Campos. Campos que deja hacia atrás. Va ganando para Milor, le pega a Milor. La pelota la va rechazando el equipo canadiense y la envía sobre la lateral. Están fundidos los canadienses. Hay que jugarla más rápido. Sí, y hay que apretar. Hay que apretar, obligarlos a que se confundan, se desesperen. Milor atrás. Dejando entonces para que juegue Panamá. Cambia, le queda Campos, Campos con la pelota. Abajo, pegó en el palo. Se salvó, cargada. Atención. Sale bien el Londoño. Se quedó con el balón. La juega, el cuadro de Panamá. Milor la tocó ahora sí. Domina Aparicio. Va cambiando. Le queda más Milor que le pegaba abajo. El balón va sobre la final. Le saque de puerta. Mucho cuidado porque en él, la última, descompensó Panamá la parte defensiva. Sí, se olvidaron por completo. Ya estaba totalmente vencido cuando sacó el disparo Milor. Está muerto el equipo de Canadá. El balón arriba. Busca otra vez. Lacombe va sobre la final. Había cambio. Ingresa ahora Graham. Sí, este Graham está todavía entero. Y lo pusieron ahora de pivot porque va a correr cada uno de esos balones largos que ponga el equipo de Canadá. Atrás. Y va a ingresar Carlos Pérez. Y cuando decimos blanco, negro y azul, pensamos en Ecotank. Estas son las tres capas que hacen de Ecotank el tanque de almacenamiento de agua más resistente. Ya usted sabe, Ecotank. Le pega Nassim. Se le fue el balón. Ahora sí. Piterámitros juega Nassim. Deja hacia atrás. Lacombe para Bennett. Bennett que pisa el balón. Va a la final. Le saque de puerta. Quiso hacer la decisión. Qué peligroso usted, Bennett. Sí, sí, sí. Es más, Bennett, el autor del gol del empate, pero yo le daría como figura de la cancha a Yochua Lemus. Sí. Va sacando Lemus. Deja. Juega con Nassim. Cambia hacia atrás. Busca con Lecón. Metiendo el balón largo arriba. Salió primero Londoño. Se queda con la pelota. Panamá que va jugando. Ahora sí. Juega con Aparicio. Oscar que recibe. Hintz que abre. Cambiando. Tocando para Mackenzie. Panamá que va al ataque. Se la sacó sobre la lateral. Se equivocó. Saque de banda. Dos diez restan para terminar este partido. Se va a... Aparicio. Aparicio del partido. Mucha rotación. Eso es bueno porque mantiene al equipo dinámico, ¿no? Ahora viene el tiempo extra en caso de terminar así. Sí, en caso de terminar empate nos iríamos a tres minutos suplementarios. Dos tiempos de tres minutos suplementarios. Pero ataca Panamá. Ataca Panamá. Le queda ahora sí arriba. Pisa la pelota. Se la sacaron a la lateral. Le saque de banda. La va a jugar Rivas. Panamá que va a jugarla. Juega hacia atrás. Deca con Kins. Este cambia para Mackenzie. Mackenzie que cambia. Toca otra vez. Juega hacia atrás con Pérez. Carlos Pérez. Domina. Juega atrás con Kins. Abriendo ahora para Mackenzie. Viene marcando el balón. Va sobre la lateral. Le saque de banda. Uno cuarenta. Juega atrás otra vez. Cambiando. Kins abriendo para arriba. Va arriba. Que se va en la individual. Le marcó Benet. Balón va sobre la lateral. Ya está cerrando mejor en este pasaje del juego los espacios del equipo canadiense. Sí. Tal y como lo hicieron en la primera. Mackenzie hay falta. Y el árbitro dice que no. Tarde a la pelota a la espalda y ni siquiera para conversar o llamarle la atención al jugador. Y falta un minuto de juego. Ahí no estaba la pelota en juego. Fue directo al pie de apoyo. Tenía que sacar una amarilla. No se quiere complicar el árbitro parece. Va directo a la pierna. Sí. Va ingresar. Eso es falta. Sí, claro. Ahí se equivocó. Va a ingresar Ortiz. Ahora, con esta actuación no creo que se gane el cupo para semifinales ni para la final. El árbitro no. El árbitro, exactamente. Carlos González de Guatemala. Va a jugar la resta un minuto veintidós para terminar este partido. Se está acabando el tiempo reglamentario. Salió el arquero Lemus. Ahora juega como hombre de campo. Abriendo para Bennett. Bennett que levanta la pelota. Mackenzie que la va despejando. Saca largo del balón. Va sobre la lateral. Saca de banda para hacerlo. Cobra game. Quiere jugar con superioridad numérica. Canadá. Sacando al portero. El balón atrás. Un minuto, nueve segundos. Bennett con la pelota. Deja hacia atrás con Jauregui. La va cambiando para Bennett. Bennett que pisa la pelota. Marca. Deja hacia atrás. Juega. Abre otra vez. Cambiando para Jauregui. Jauregui que domina. Chamel que espera. Sobre otro costado recibe Chamel. Va metiendo el palón largo. Rechaza primero Oscar Kicks. El balón se va sobre la lateral. Saca de banda para Canadá. Cuarenta y seis segundos. Es lo que resta en el cronómetro. Partido empatado. Uno para Panamá. Uno para Canadá. Chamel para sacar. La deja atrás con Lemus. El portero que sale ahora. Va metiendo el balón largo. La saca el arquero Londoño. Deja ahora sí para Mackenzie. Mackenzie que entrega mal en el rechazo. Bennett la saca sobre la lateral. Restan treinta y cuatro segundos. Minutos de tensión. Se ve a Panamá presionado. Canadá resguardándose en defensa. Mackenzie deja con Carlos Pérez. Va Carlos Pérez. Dos que le barcan. El balón va sobre la lateral. La experiencia de Carlos, ¿no? Por arriba quiso tratar de sacarlo. Juega Mackenzie. Deja hacia atrás con Kitz. Abriendo para Ortiz. Va el balón largo arriba para Carlos Pérez. Carlos que pisa la pelota. Saca el disparo. Jauregui que marca el balón. Va a la lateral. Esa que le manda en ataque para el cuadro de Panamá. Veinte segundos en el cronómetro. Abriel Ortiz también en cancha por el equipo parameño. Ortiz para Pérez. Pérez que cambia. Le pegó. Kitz el balón va por encima de la cabaña. El arquero Lemus que va sacando rápido. Deja con Bennett. Canadá que va al ataque. Catorce, trece segundos. Juega con Jauregui. Abriendo con el jugador otra vez. Cambiando, tocando la pelota. Con Chamal Bennett. Le pega a larga distancia. El balón va por encima. A la raya final. Ahí saque de esquina para Canadá. No, dice que no. De puerta. Dos segundos. Un segundo. El balón va a la lateral. Y se terminó. Termina empatado. Nos vamos a tiempo extra. Así es. Dos tiempos suplementarios de tres minutos cada uno. Donde Panamá y Canadá están peleándose. Peleándose este cupo hacia el Mundial de Lituania 2021. Y el que gane en este partido enfrentará al ganador del siguiente partido que es Costa Rica con el equipo de Suriname. Suriname. El equipo sorpresa. Es correcto. Que fue a la postra el equipo que le dio el primer campanazo al equipo mexicano. Porque le ganó a México. En el primer partido, claro. Y México perdió los dos partidos 5 a 4. Es correcto. Sí. Así es que son dos tiempos extras de tres minutos. Correcto. Ahí está Renol hablando con Rivas. Los dos capitanes. Están los dos árbitros también. Viene el sorteo. Veo a Canadá muy cansado. Y eso es algo que tiene que aprovechar Panamá. Y nos vamos a tiempo extra. Celso Elías Far. Para la descripción de este primer tiempo extra. Y con más TV total de Más Móvil. Tu TV es mucho más que un Smart TV. Disfruta la casa del futuro. Hoy con el paquete Hogar de Más Móvil. Adquiérelo en nuestras tiendas o vía WhatsApp al 6300-0033. Por solo 29.50 los primeros tres meses. Exclusivo de Más Móvil. Le ha faltado un poquito más de aquellos jugadores en Panamá. Que son individualistas. Que le pueden hacer el amague. Eso aquí es la pinta. Hace el amague. Y por ahí pueden sorprender. Porque el canadiense se va con el amague. Y más ahora que están presionados. Se ve que están muy tensos los jugadores de Canadá. Creo que Panamá tiene que aprovechar esa picarría. Esa malicia que tienen los jugadores. Y lo otro que no tiene Canadá. No veo individualidades. Simplemente le pegan de fuerza. Y van al bulto. Pero no es que tengan esa pinta de tratar de hacer el amague. A diferencia de lo que tiene Panamá. Y individualmente si tiene jugadores con esas habilidades. Están reunidos ambos equipos. Tanto Panamá que es dirigido por José Botana. Panamá como Canadá. Reunidos. Y su capitán Robert Renault. El equipo que gane aquí ya está clasificando automáticamente a Mundial. Sí. Vamos a ver los dos tiempos extras. No piensen que marca y el gol. No, 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 no. Aquí hay que jugarlos. Tres minutos. Tres minutos que se convierten casi en diez. Exacto. Por todas las pausas, ¿no? Por todo el... Y ahora hay que tener mucha concentración. Mire, el equipo de Canadá, algunos que están pesaditos. Sí. El capitán Renault está subido de peso, claro. Están limpiando el tabloncillo, por supuesto, secándolo bien. Ya los jugadores han transpirado demasiado y ahí es donde se nota cuando caen al piso también. Y mucha humedad también, ¿no? Bueno, aunque en Canadá, digo, en Guatemala el clima es un poco más por ahí... Celso Elías, en Guatemala. ¿Usted ha ido a Guatemala? No, 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 no he quedado a Guatemala. Pero la humedad está un poquito... Al Mateo, ya no se llama Mateo Flores, ¿no? No, se llama Teodoro Hugo Amo. Guamuch Flores. Exacto. Sí se llama Flores, pero el segundo apellido. El verdadero nombre le pusieron. Guamuch. Sí. No Mateo, le pusieron el verdadero nombre, Teodoro. Muy bien, fanáticos del fútbol sala. Vamos con el primer tiempo extra. Uno para Panamá, uno también para el equipo canadiense. Uno a uno el juego. Panamá versus Canadá. ¡Fundo! Vamos para la acción del primer tiempo extra. Son cinco minutos, cinco minutos en este primer tiempo extra. Atrás la pelota para Alan Aparicio. Es el que la controla sobre la bomba central. La juega sobre el costado de la derecha. Aparece Aquiles Campos, dejando ahora para Oscar Hintz. Arriba, pelota buscando para Aparicio. La tiene por izquierda. Gallino custodia un defensa canadiense. Y la pelota es para el saque de arco que le pertenece al escuadrón canadiense. Aquí el que maneje mejor los tiempos y maneje la pelota es el vencedor. Intenta el conjunto de Canadá. Atrás el que la va controlando. El Jauregui. La recupera Panamá. La tiene por izquierda Aparicio. Aparicio sacó el remate. Tapa el arquero. Enviendo esa pelota el saque. Saque de esquina para Panamá. Claro, esa es la intención. Hay que pegarle afuera. También tratar de sorprender al arquero. Un remate de pierna derecha. Voló el arquero canadiense Lemus. Ya la juega Panamá. Hay un remate. Otra vez la pelota rechazada. Bennett. Era el que la sacaba. Y a ver qué indica. Hay saque de esquina. Va a ser favorable al escuadrón panameño. Ahí estaba. Era el jugador Abdiel Ortiz. El autor del gol del equipo de Panamá. Atrás la recuperó Oscar Hintz. Ortiz. No se complica. Bennett envía esa pelota a la lateral. 4'16. De este primer tiempo extra. Y con la señal de RPC Radio. Para va buscando su clasificación. Atrás. Hay un remate. Le pegaba Abdiel Ortiz. Era Alan Aparicio de pierna derecha. Saque de puerta para Canadá. En estos 20 segundos. O por lo menos lo que ha mostrado Panamá hasta el momento. No le ha permitido a Canadá. No ha llegado todavía sobre la portería de Londoño. El balón aquí se pierde por la nina lateral. Ahí lateral señores. Que le pertenece al equipo canadiense. Bennett la juega hacia arriba. ¿A quién a nadie? Porque la pelota se pierde por la de fondo. Ahí saque de arco para Panamá. Honestamente Samuel no veo a Canadá. Está jugando al error desde hace rato. Están esperando el error de Panamá. Que Panamá es propenso a estos errores. Pero a ellos les basta con defenderse bien en su bloque. Atrás. Metidos. Llega el conjunto panameño. Atrás. La pelota por izquierda. Allí intentaba Campos. Saquiles Campos. En el centro para la pelota. Rechazada por el equipo canadiense. Pelota le pertenece a Panamá. En el lateral. A ver. O va a ser saque de esquina. Va a ser saque de esquina. Y va a ser para Panamá. Intentaba meter el centro. Gana la pelota atrás. Allí estaba Paricio. Trata de controlarla. La está depositando atrás para Oscar Hines. Ya levanta mirada. Toco otra vez para Paricio por derecha. Otra vez el balón atrás. Va llegando a territorio de Hines. Tocando ahora para Kiles Campos. Ya la tiene a Paricio. Córtase al centro. Sigue a Paricio. Cuidado. Por poco le quitan la pelota. Se da la media vuelta. Atrás para Oscar Hines. Deposito ahora por el cortado de la derecha. Para que aparezca Abdel Ortiz. Ortiz va hacia el centro. Sigue Ortiz. ¡Sacó el remate! Esa pelota pasó cerca del palo izquierdo de la cabaña de Joshua Lemo. Insiste Panamá. Insiste Panamá. Buena alternativa con Ortiz. Cómo se encontró el espacio. Se lo inventó. Sacó el remate de pierna izquierda. Pero para la fortuna del equipo canadiense. El balón apenas pasó a un lado del arco custodiado por Joshua Lemo. Y mire. Tuvieron que pasar casi dos minutos y medio. Para que pudiera llegar Canadá solamente en una acción. Welkendus. El que está en cancha. Maxime Leconte. Ya la juega. Y este que la van dejando hacia atrás. Pelota para que la controle y se organice. El escuadrón canadiense. Zita Yev. Welkendus. Ya la toca más atrás para Joshua Lemo. Le pega de pierna derecha. La juega larga. Arriba. Cuidado. Busca profundidad. Y un taconcito. Y sale a toda velocidad. Mackenzie por parte del equipo panameño. Ya invadiendo territorio contrario. Abajo le van marcando. Le quitaron limpiamente el balón. Otra vez la recupera Mackenzie. A medias. Oscar Hink atrás pone orden. Más atrás la pelota va llegando a territorio de Abdiel Ortiz. Artiz para Oscar Hink. Otra vez para Abdiel Ortiz. Ya invadiendo zona contraria. Sobre la derecha. Toca hacia atrás. Pelota que va controlando Rivas. Este que la toca en corto. Pelota ahora para Ortiz. Ortiz que va hacia el centro. Distribuye por izquierda para Mackenzie. Mackenzie. Cuidado. En el taconcito. Llegaba Panamá. Aquí le escampo. Pero mejor el arquero Joshua Lemo. Insiste Campos. Dios quiera que le salga la jugada. Porque es un muchacho que ha jugado. Que ha buscado. Que juega bien. Pero que en este torneo. Repito. No le ha ido bien. Está presionado. Se ve que está presionado aquí el escampo. Porque no tenía ni siquiera nadie defendiéndole. Cerca de él. Y si el arquero lo tocaba. Podía hacer falta. Cuando cuidaba que hay un remate. Otra vez el arquero Joshua Lemo. Llegaba el equipo de Panamá. Por la derecha era Piel Ortiz. Hasta que está rojo el guardameta de Canadá. De tantos remates a puerta que ha tenido que atajar. Piel Ortiz. Intenta sacar el remate. Aquí la pelota rechazada. Se pierde por la línea lateral. Pero esto se gana con goles. Y sigue empatado el partido. 1-1. Están las acciones. Mackenzie. La tiene atrás. Balón filtrado. Hay un golpe de cabeza. La pelota. Se va por la línea de fondo. Ahí saque de arco para Canadá. Fue buena la intención. Trataron de meterla sobre el ala. Para que apareciera Rivas. Pero el balón iba muy largo. No alcanzó. Hay que aprovechar que todavía el partido. Parece ser que. Tiene una leve inclinación hacia Panamá. Porque es el que quiere tratar más la pelota. El que está buscando. El que está proponiendo. Atrás. La pelota va llegando a territorio. El arquero Joshua Lemus. Ya la estaba tocando en corto. Ya aparece Guían Bene. Juega más arriba. Hay un jalón. Por parte de Mackenzie. Debe ser para Marín. Sí. Se equivoca Mackenzie en esta acción. Porque el jugador no llevaba la ventaja. Como para decir. Porque el balón se le iba largo. Sí. Y no iba al camino. Ese es para Cartulina. Y fíjense que el árbitro no montó Cartulina. Sí. Esa es la deficiencia de este árbitro. Sí. Son sus apreciaciones. Pero bueno. Así como no señaló las dos amarillas. Que debió señalar en Canadá. Digamos que terminó compensando acá. Unos cuarenta y dos. Rezan de la primera parte. Hay coro de tiro libre. Cuidado que así viene. Cuidado con Bene que está solo otra vez. Hay coro de tiro libre. Cuidado. Oportunidad. Le va a pegar Eduard Hauregui. Dos en barrera. Toma Carrera. Pierna derecha. Tapa al arquero. Cuidado. Portería vacía. Londoño. Me parece que lo había empujado a Arribas. El árbitro. No sé qué pasó en esta acción. Me parece que habían empujado a Arribas en esta. Oiga. Pero está golpeado en la frente. Y al árbitro le dice que se pare. Increíble. No sé hacia dónde está la tendencia. A ver. Si aquí se choca con el compañero. Con su propio compañero. El canadín se empuja a Arribas también. Ahí tenía que llamarle la atención. No entiendo el criterio arbitral que está empleando el señor González esta tarde. Por derecha. Pelota para Mackenzie del conjunto parameño. La distribuyen ahora. Ahora sí la tiene Mackenzie. Levanta mirada. Juega. Pelota en corto. Arriba. Buen balón por izquierda. Ya la tiene. Va a sacar ese centro cruzado. No puede nadie cerrar la pinza. Saque de puerta para Canadá. La intención es buena. Es rápido el equipo. Cuando Panamá juega rápido por allí sorprende el equipo canadiense. Intenta ahora Canadá. Hacia arriba. Pieruchini. Primero. El sector defensivo. Aquí el escampo. La pierde. La gana. El conjunto de Canadá. Renault. La pierde. Y va ganando Panamá. Viene la ofensiva. Allá la tiene Ortiz. También estaba Mackenzie. Cuidado. Campos sacaba ese remate. Pero esa pelota se va desviando. Sigue llegando Panamá. Sigue recuperando. Pero la finalización nos está quedando a deber. Nos está quedando a deber esa finalización. Cada vez que se acerca Panamá hacia el área rival. El equipo canadiense está temporizando. Manejando los tiempos. Tratando de ganar algunos segundos. Porque están físicamente acabados. Y todavía le quedan 5 minutos a este tiempo suplementario. Y un poquito más. ¿Ha reaccionado en los últimos minutos el equipo canadiense? Está resistiendo. Está resistiendo. Está resistiendo el equipo canadiense. Ingresó Ricardo Ledesma. Por el equipo panameño. 47 segundos. Del primer tiempo extra. Mackenzie. Ya la coloca en movimiento hacia arriba. Había un rechazo. A ver la pelota. La pelota se perdió por la lateral. Le pertenece a Canadá. Leconte. Es el que va a colocar la pelota en movimiento por parte del escuadrón canadiense. Ya la estaba jugando para Jocho Alemos. Que está fuera de su área. Otra vez Leconte. Jocho Alemos. Treinta y seis segundos. Sigue Leconte. La toca. Otra vez para el arquero Jocho Alemos. Distribuye por izquierda. Y cuidado. Vene va a meter el centro. Jugador que cae. El árbitro dice que la pelota es para Panamá. Ya la juega Londoño. Sobre la izquierda. La va a estar tocando para Ledesma. Ledesma ahora la busca. Toca pelota hacia atrás para Mackenzie. Mackenzie que arranca. Invade ya zona contraria. Sigue Mackenzie. Un remate de pierna derecha. Balón desviado. Estaba solo. Ledesma tenía que cambiarla. Mackenzie quiso aprovechar de frente. Estaba muy difícil para entrar. Viene la salida para el equipo canadiense. Leconte. Maxine Leconte. Es el que la controla. De inmediato la distribuye. Ocho, siete segundos. Quiere que termine ya lo que es la primera parte. El primer tiempo extra. Largo el balón arriba. ¿Quién a nadie? Dos segundos. Es lo que resta. En el cronómetro para la finalización del primer tiempo extra. Ya la juega Ledesma por parte del cuadro parameño. Suena el silbato en central. Termina, finaliza, concluye el primer tiempo extra. Y sigue esto empatado. Así es. Si van los cambios de una vez. No hay descanso aquí. Es a lo rápido, rápido. No pidió tiempo la gente. El primer time lo pidió Canadá o Panamá? Lo había pedido Canadá. Pero es que por cada tiempo, tanto en el primer y en el segundo tiempo, hay un tiempo para que puede pedir cada equipo. Pero no lo pidieron en esa oportunidad. Así que ahí el árbitro solamente le da unos cuantos segundos ahí para que se digan alguna que otra indicación en 30 segundos y para que avance. Ya estaba Longoño hablando con el central sobre la acción anterior. Todo termina en risas. Bueno, quedan los cinco de infarto. Sí. Sí. Yo pienso que la tónica no va a cambiar. Pero hay que ser cuidadosos. No comprometer ni arriesgar la pelota en nuestro propio terreno. Porque eso es lo único que aferra a Canadá a una posibilidad de ganar el partido en tiempo suplementario. Alan Aparicio va a ingresar en el equipo de Panamá. Se va a dar la modificación, por supuesto, a Panamá. Un Londoño mundializa, ¿no? Sí. Y que ha estado también en los procesos desde antes del 2012. Cuando estaba muy joven Londoño. Era el segundo arquero. ¿Fue con Babá en aquel entonces el brasileño? No, no. En ese tiempo estaba campuzado. Bien arranca el segundo tiempo extra en el relato Luis Antonio Barreto. La busca a Ortiz, la pelota que le queda a Ortiz. Trata de dominarla. Se abre mucho. Le marcaron el balón a la lateral. Creo que Ortiz a veces abusa de la individualidad. Y la misma forma de conducir la pelota, ¿no? De la misma manera. Gana la pelota Ortiz. Domina. Viene marcándole de cerca. Cambia. Toca para Kix. A ver. Este abre. Juega. Toca arriba con Castellón que va a ir. Castellón para pegarle. Hizo una de mal. Le pegó. Venía Aparicio pegándole. Era Carlos Pérez. Esta fue buena. Esta fue buena. Y gracias a una gran acción individual. Hay que aprovechar que están cansados los jugadores de Canadá. Panamá tiene las capacidades individuales. Los gestos técnicos también con sus alas para desestabilizar a una defensa que ha hecho un enorme trabajo de concentración durante todo este partido. La juega el equipo canadiense. Kauregui que dejaba hacia atrás. Juega entonces ahora. Landico. Que va a cambiar. Toca. Hacia atrás. Cambiando. Buscando la salida. Chamel que metía el balón largo atrás. Kauregui la sacaba sobre la final. El árbitro dice que va el balón a la lateral. Cuatro minutos con catorce. Yo no sé si está más nervioso el técnico de Panamá. O Temi Molina. Va buscando Londoño. Pisa la pelota de Londoño en el terreno del conjunto canadiense. Abriendo con Milor. Este busca para Aparicio. Aparicio que cambia. Hicks que recibe. Juega y abre. Abre otra vez con Ortiz. Adriel que domina. Cambia y toca en cordo. Busca con Hicks. Abre por la derecha. Va. Ahora sí Carlos Pérez. Cambió de juego para Hicks. Juega con Ortiz. Ortiz que se acomoda. Va a buscar el disparo. Cambia. Le queda para Pérez. Va a sacar el disparo. Carlos Pérez abajo. Curta. Juregui rechaza el balón. Va. A la lateral. Otro balón más que recupera Canadá. Pero no tiene las piernas para salir jugando el equipo canadiense. Prefieren despejar y que el tiempo corra mientras ellos aguantan. Y esperan de repente a recuperar la pelota y que Panamá se equivoca atrás. Ahí está en la intimidad. La gana otra vez Ortiz. El balón era Aparicio. Se le fue. Hice un sombrerito. Muy buena la jugada Celso Líaz. Es correcto. Ya tres minutos. Treinta y dos segundos. Para que finalice este segundo tiempo extra. Y sigue el empate. Sigue esto. Uno, uno. Uno para Panamá. Uno para Canadá. Vemos que sale. Está a la espera. El ingreso de Milor. Va. Renault para jugar la pelota. La juega atrás de acá. Con Bennett. Bennett que cambia. Para Lecon. Abriendo otra vez con Bennett. Bennett que cambia. Toca con Renault. Juega el equipo canadiense. Abriendo hacia atrás. Buscando la salida para Bennett. Bennett que va en terreno del conjunto nacional con Renault. Le viene marcando de cerca a Ortiz. Le hace un túnel. Pero el arquero Londoño se queda con ella. Fijaos que por ahí estaba esperando Bennett. Y ese balón que puso Renault pasó entre los pies de Ortiz. Y llegó fácil hacia Londoño. Pero por ahí estaba cerca Bennett. Ix que deja. Ahora sí con Milor. Milor que la cambió. Le quedó ahora sí para Carlos Pérez. Milor le pegó el balón. La envió a la final. Alza. Aquí de esquina. Va a cobrar para Mar. Ese sería el número 12 que cobre el conjunto parameño. Le toca el balón atrás. Milor cambió con Pérez. Pérez que pisa la pelota. Se va a ir hacia el centro. Fuega por el ala. Abriendo ahora sobre la derecha. Le queda a Kix. Busca ahora sí. Otra vez Ortiz para Milor. Para Carlos Pérez. Carlos Pérez que pisa la pelota. Sigue e insiste. Dos que demarcan. Abrió con Ortiz. Panamá que va al ataque. Juega con Ortiz por el ala derecha. Va a cambiar. Prefiere ir la individual. Ahora abre a la izquierda. Tocando en corto Ortiz. Sobre el sindro. Milor que recibe. Abrió por derecha. Juega y toca el cuadro de Panamá. Dos minutos diez. Le quedó a Carlos Pérez. Carlos que pisa la pelota. Va a sacar el disparo. Se enredó. El balón va a la lateral. Qué trabajo de los cierres de Canadá. Eso sí hay que resaltarlo definitivamente. Qué gran trabajo para aguantar hasta los minutos o hasta el último metro para confundir al equipo panameño. El balón va sobre la rancha final y saque de puerta. Y el gran trabajo también de Lemus. Sí. Qué gran trabajo en los desplazamientos. Atentos. Puntuales. Para bloquear esos últimos remates. Jugadas de alto peligro que genera Panamá. Pero el tiempo sigue siendo el mejor aliado de Canadá. Eduardo Jauregui que cambia. Deja hacia atrás en el toque corto. Chamal que baja abriendo. Chamal dejando hacia atrás. Juega con Jauregui. Jauregui que cambiaba. Busca hacia atrás en el toque. Otra vez Jauregui que mete el balón largo arriba. Se va sobre la lateral. Esa que demanda para el conjunto nacional. Un minuto cuarenta y cuatro segundos. Viene Ábrego. José Ábrego es el que viene para la superficie. En territorio Chapín. Sigue el partido empatado. Van a cambiar. Meten el balón largo arriba. En el rechazo. Gana la pelota desde el fondo. Otra vez Panamá con Oscar Kicks. Le envía de cabeza a la lateral. 1.36. Y es una eternidad este 1.36. Este 1.36 puede convertirse en tres, cuatro minutos. Sí. Sale el arquero Lemo. Lemo con la pelota. Pisa la pelota. Se equivoca Lemo por ahí. Puede acostarle. La cambió con Jauregui. Este le pega bien. Le pega de cuerpo. Va cambiando. Atrás con Chamal. Viene ganándola. Desde el fondo otra vez. El equipo de Canadá va sacando disparo largo. Le pegaba a Chamal. El balón va sobre la raya. Final le saque de puerta. Y la tendencia de Canadá en cada uno de los tiempos es que en los segundos finales sacan al arquero. Le queda el balón. Sale el arquero Lemo. La sacó a la final. Estuvo cerca Panamá. Qué partido se ha tirado el arquero de Canadá. Otra gran estirada porque ahí venía cerrando la pinza el jugador con la número 14 del equipo panameño. Este José Ábrego que quería vestirse de héroe en esa ocasión. 1 con 11. Va a jugar la Panamá. Deja hacia atrás. Milor cambiando. Oscar. El kids. Que se equivocaba en el rechazo. La enviaron sobre la lateral. Un error. Una equivocación. Puede costarle a él. Cualquiera de los dos. Individualidades. Atrás. El balón va sobre la raya final. Un minuto. Tres segundos para terminar este partido. Celso Elías empatado uno por uno. Bueno, de mantenerse el empate fanático del fútbol sala. Tendríamos que ir a la definición desde el punto penal. Milor que cambia. Deja con kicks. Abre por derecha. Vienen ganando. Toca la pelota otra vez con Chamal. En el centro. Balón a la final. Y saca de portada. También está cansado el equipo panameño. No solamente Canadá. Sino también el equipo panameño. Si esto se define por penales. También no es nada fácil. No. Y sobre todo considerando que del lado del panameño. Hay muchos jugadores que están disputando su primer premio mundial. Así es. La juega otra vez. El conjunto nacional. Pisa la pelota. Abrego. Va. Abrego. Insiste. Abrego. Dos que le marcan. Restan 23 segundos. El balón va sobre la lateral. Y saca de banda. Dice rápido que a favor del equipo de Canadá. Era de Panamá. Era de Panamá. Era de Panamá. El último que la tocó fue un canadiense. Atrás vemos. Sale. 18 segundos. Cuidado con Jauregui. Va sacando el balón. Deja el balón arriba. Con Renault. Pisa la pelota. Deja atrás. Otra vez con Jauregui. Jauregui. Que cambia. Se equivocó. Les equivocó. Oscar Kidd. Ataca Panamá. Les equivocó. Oscar Kidd. Cambia. Urta primero. Hacia atrás. Ay. Le gritó a O'Hins. Cuidado. El torneo moriría mejor. Se han 3 segundos para terminar. Juega hacia atrás. Un remate por lo menos. Ya. Se terminó. Perdido. Uno por uno termina el partido. Bueno. Finaliza el encuentro. Finaliza el encuentro. Uno, uno. Después de los 40 minutos reglamentarios más los dos tiempos extras. Uno, uno. El gol de Panamá. Abriel Ortiz. El de Canadá. De Ian Bennett. Y nos vamos a los penales. A la definición. Desde la distancia reglamentaria en Fútbol Sala. Hay que ver el orden. ¿Cómo va a cobrar Panamá? Llego que el que va a cerrar. O a menos que el técnico decida. Que Carlos Pérez. Inicie abriendo. Pero sería para cerrar. Carlos Pérez. Sí. Yo creo que va a iniciar con Alfonso Mackenzie. Por ahí tiene también a Jaime Londoño. Que lo hemos visto pegar. Hacer cobros de penal y demás. A ver. Los que no tienen petos. Me parece que no van a ser de la partida. Lo cierto es que. Estos cobros. Ojo esta tanda de penales. Se definen al mejor de 5 cobros. En el Fútbol Sala. Y si continúa el empate. Se repite nuevamente quienes cobran. Y muerte sube. El orden se repite y muerte sube. Así que. Esperemos que el equipo panameño pueda. Manejar esa tensión. Cuando pongan la pelota sobre el punto penal. Porque en estos partidos. En estos momentos. El arco se hace más chico. Que lo que había sido durante los 40. Los casi 50 minutos jugados. Y aquí también hay la potencia que le pegan. Sí. Del lado de Panamá hay cobradores con potencia. Pero me preocupa mucho lo de los más jóvenes. Los que están disputando su primer campeonato de fútbol. Bueno, vamos a ver que decide José Manuel Botana. No sé si estuvo practicando también en los entrenamientos. Me imagino que lo tuvo que haber tenido presupuestado esto de los penales. Es correcto. Tuvo que estar presupuestado. Vamos a ver en el sorteo. En el sorteo. González es el árbitro primero. Segundo el asistente Jorge Antonio Flores. Vemos que se ha tirado un partidazo. Sí, si hay que elegir al mejor jugador es Lemos. Sea cual sea el resultado. A no ser que Londoño ataje todos los penales. Me parece que Lemos es el mejor jugador del partido. Vamos a ver. Hoy las dos figuras son los porteros entonces. Sí. En este momento para definirse. ¡Sensualidad bar! El primero en cobrar va a ser Canadá. Y el primero en cobrar este es Zitayev Velgedú. El que lleve en su espalda el número ocho. Bueno, última instrucción es que va a dar el árbitro central a los dos porteros. A Lemos y a Londoño. Es el primero en cobrar por el equipo de Canadá. Desde el punto penal. Atento el arquero Jaime Londoño. El central del compromiso, Carlos González. Verifica la distancia. Verifica la ubicación del balón. ¿Quién tiene más? Toma distancia. Toma carrera. Le pegó. La plota para el fondo. Gol, 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 gol. Gol de Canadá. Se lanzó bien. Y a Londoño incluso toca la pelota pero no consigue desviarla del todo. Muy potente también. Pega por debajo del brazo. Y lo sabe Londoño. Era. Era ese. Román Milor. Viene Román Milor. Le pega con potencia. Va a pegarle Milor. Arrancó. Gol. Gol de Panamá. Milor. Uno por uno. Uno, uno. Potente también. Allá también alcanza a tocar la Lemos pero nada que hacer. Esa pelota llevaba demasiada potencia. Y estamos empatados en esta tanda de disparos desde el punto penal para definir el cupo al Mundial. Le va a pegar con el número cuatro Maxime Leconte. Va a ser de pierna derecha. No toma mucha distancia. Le pegó. Tapa el arquero. Tapa el arquero. Ahí Melo en Londoño. Tapó el arquero para Meño. No llevaba mucha potencia este remate pero Londoño acertó a la dirección de la pelota. Hacia donde se estaba movilizando o estaba desplazando su cuerpo el cobrador. Y termina con su hombro sacando este remate de Maxime Leconte. Otro cierre que ha hecho un buen partido por el equipo de Canadá. Andiel Castrellón es el hombre encargado de pegarle pierna zurda. Potencia y arriba. Se acomoda el arquero Leemos. Arranca. Le pegó Castellón. Gol. Gol de Panamá. Dos por uno a favor de Panamá. Oro potente y elevado. Si ponía la cara a Leemos también iba a entrar con todo y balón. Nada que hacer en esta ocasión. Muy bien a Adiel Castrellón para darle la ventaja a Panamá en esta tanda dos por uno. Le es incómodo para Leemos porque es mucho más alto. El capitán Robert Renault es el que va a cobrar. Toma carrera. Pierna derecha. Gol. Gol la prueba. Si viene el tercer cobro para Panamá. Carlos Pérez. Otro que le pega muy potente. Va a arrancar Carlos. Arrancó Carlos. Le pegó. Se la tapó el arquero. Y a este siglo habrán estudiado porque recordemos que había anotado tres de penal ante el equipo de México, Carlos Pérez. Dos a dos, la tanda de penales, nuevo impulso anímico para los canadienses. Vamos a ver quién le va a pegar por Canadá. Marco Rodríguez, el número 7, Marcos Rodríguez es el que le va a pegar. Va a ser de pierna zurda. Atento el arquero Jaime Londoño. Toma carrera, le pegó. Gol. A ver quién le cae el árbitro. Si entró. Sí, señor. Gol, 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 gol. Gol de Canadá. Si entró en la parte superior. Es el turno ahora para Panamá. Nadiel del Rosario. La responsabilidad para Nadiel del Rosario. Así es. Va a venir el cuarto cobro para Panamá. Nadiel que se prepara. Arranca Nadiel. Le pegó. Gol. Gol. Gol de Panamá. Inteligente abajo el cobro. Justo a la base del poste. Nada que hacer para el guardameta Lemus. Sí, bien colocado. Lemus estaba un tanto hacia su izquierda. Y Nadiel del Rosario le mete con potencia abajo. Hacia la derecha para empatar. 3 a 3. El que va a cobrar este Bennett. Le va a pegar de pierna derecha. Toma carrera. Le pegó. La plata fue al fondo. Gol, 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 gol. No, la falló. Tapó, tapó Londoño. Tapó el arquero Londoño. Me dio la impresión que la pelota tocó arriba. Es que la toca a Londoño pero pega en el palo. No entra. No entra. No entra. No entró. Fue ahí a Ian Bennett. Y viene el cobro decisivo. Mackenzie para pegarle. Es el quinto. Arranca Mackenzie. Le pega abajo al marco. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol, gol. Rumbo al Mundial. Lituario nos espera. Es el tercer Mundial consecutivo para Panamá. Gran cobro de Alfonso Mackenzie para terminar con esta angustia en un partido sufrido, peleado, doloroso porque también el equipo panameño tenía la ventaja. No fue hasta la tanda de penales donde Panamá pudo definir el destino de este compromiso ante un gran rival que se defendió. Los puso a pensar, nos exigió, pero al final el equipo panameño con la experiencia y esa serenidad para poder reponerse y mantener la concentración hasta la última instancia permite que hoy Panamá pueda sellar su tercera clasificación consecutiva a un Mundial de Fútbol Sala. Y uno que es Mundialista, Adán de Gracia, porque ha estado en los dos Mundiales y por supuesto ahora lo espera Lituania. Sí, y bueno, un gran trabajo de José Botana y estos chicos que estaban trabajando por aproximadamente cuatro meses de preparación. habían sostenido una pequeña gira en Marruecos ante una selección que ha progresado muchísimo, aprendieron mucho de las derrotas también que tuvieron en esas triangulares que sostuvieron en territorio sudamericano para venir a concretar este primer objetivo. Una selección que lo ha dicho en reiteradas ocasiones en las conferencias de prensa postpartido que venía a buscar la clasificación, pero no solo eso, sino también a jugar bien y a pensar en ser campeones de CONCACAF. Hoy Panamá logra el paso más importante del torneo que es el objetivo de clasificar al Mundial y ya tendrá que pensar mañana en su siguiente rival en semifinales. Pero por el momento es cuestión de celebrar de que todo ese trabajo que habían realizado después de un año o casi dos años donde no hubo futsal en Panamá, hoy este equipo y estos muchachos logran poner nuevamente en alto el nombre de Panamá y el nombre de una disciplina que necesita progresar en nuestro país. Ahí está Galvez, por supuesto, saludando a Lemos, el arquero del equipo canadiense, y Mackenzie. Se convierte en la gran figura para el equipo nacional, por supuesto, dos que hay que destacar también al arquero de Lemos. Sí. Digo, de Londoño. 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 Jaime Londoño. Y viene, recibe el abrazo Mackenzie del técnico José Manuel Botana. Consigue el objetivo Botana. Sí. Es correcto. Un técnico que ha sido campeón también cuando el fútbol sala internacional se regía por parte de la Asociación Internacional de Futsal antes de que pasara a manos de FIFA. Dos veces había ganado José Botana, una vez, perdón, con Venezuela la Copa del Mundo. Y ahora como director técnico de esta selección nacional logra concretar este gran objetivo en un partido que, reiteramos, fue muy exigente. Se sufrió porque no se encontraba por momentos la manera de romper ese muro defensivo de Canadá, pero al final el equipo mostró serenidad en cada uno de los momentos de este partido exigente y termina concretando este gran objetivo que es clasificar al Mundial de Lituania 2021. Y muchas cosas son interrogantes grandes. No necesariamente el jugador de mayor experiencia es el héroe de la jornada. Y hoy, lamentablemente, para Carlos Pérez, con tanta experiencia como mundialista, hoy le taparon el penal. Pero hacer el referente de Panamá también lo estudiaron. Exacto. Y hoy cobró distinto a lo acostumbrado porque los que lo han visto jugar y varias veces, un jugador que ya lleva casi 30 dobles en premundiales y con la selección nacional siempre acostumbran verlo cobrar los penales arriba y con potencia. Pero hoy fue abajo, le leyeron bien y el Guarnameta Lemus, que se estaba tirando un gran partido, ahí le daba esa segunda oportunidad a Canadá. Bueno, y muy sudado este boleto para el Mundial. La verdad que no esperaba de Canadá esa acción. Ahora, Canadá esperó demasiado. No tenía... Tácticamente se paró bien. Sí. Pero futbolísticamente no era un equipo como para ser arrollador. Un poquito limitado a atacar. A diferencia de la selección de Costa Rica. Costa Rica es un equipo mucho más rápido. Mañana, Panamá estaría jugando entonces ante la selección de Costa Rica, que creemos, a menos que se diera la gran sorpresa. O al menos que Surinambo... A menos que Surinambo, exacto, dé una sorpresa. Hay que darle su mérito a Surinambo, que también por momentos complicó a Panamá. Pero Costa Rica es una selección muy bien trabajada. Un proceso que, a mi concepto, a nivel de Centroamérica, ha sido uno de los procesos más completos. Porque también antes de la pandemia tuvieron una cuadrangularia internacional. Pero lo cierto es que Panamá concreta un gran objetivo. Me alegro mucho por el fútbol sala panameño. Reitero, un deporte es una disciplina que necesita ya tomar la forma adecuada. Pensar en una liga con todas las de la ley. Pero primero también dotarnos de infraestructuras. Porque no tenemos infraestructuras para un futsal competitivo. Por lo menos con las dimensiones internacionales. Panamá no cuenta con esa infraestructura. Y ya son tres mundiales. Pienso que ya se requiere mayor atención a la disciplina deportiva más practicada alrededor del mundo. Porque cuando juega cinco contra cinco, eso es futsal. Exacto. Ya tiene que ir pensando en la Federación Panameña de Fútbol en un campeonato. Porque eso de que juguemos cada vez... Dos semanas, no. Tenemos que pensar ya en una liga. En una liga, en una liga. Hay mucho talento en cada uno de los barrios del país. En cada una de las provincias. En Veraguas hay buen futsal. En Chiriquí, ni se diga. Cocle también. En Colón, ni se diga. Por supuesto, la capital. San Mielito, etcétera. Pero hay que pensar en masificar este deporte. Hoy se concreta una gran clasificación por tercera ocasión para Panamá en esta disciplina. Gran trabajo de los muchachos. Felicidades. Y también al cuerpo técnico. Ya en breve también pendientes a la conferencia de prensa por partido. Así es. Hay que felicitar a cada uno de ellos. Jaime Londoño, Alfonso Mackenzie, Carlos Pérez, Abdiel Ortiz, Alan Aparicio, Jaime Peñalosa, Ricardo Ledesma, Oscar Kings, Nadiel del Rosario, Edgar Rivas, Roman Milor, Aquiles Campos, Abdiel Castellón y José Ábrego. Hay algunos que todavía quedan mucho entre ellos. En su interior saben que ellos tienen más potencial. Lamentablemente no le han salido las cosas. Claudio Woodridge no estuvo en este equipo. Por ahí estuvo en el proceso, pero no sé si se lesionó o qué había sucedido. Por ahí también Michael de León. A ver qué sucede con él. Si volvemos a verlo. A ver si se puede contar con él nuevamente. Pero igual, hay una base y también se está trabajando en el futuro. Porque muchos de estos chicos disputaron por primera vez un premundial. Y saludo a mi gran amigo Point Breaker que ya casi llega a la ciudad de Daví. Estaba pendiente del equipo de Canadá. Lamentablemente le oí la noticia que perdió su equipo. Así que por ahora el seleccionado nacional se clasifica a su tercer mundial. Mañana, repito, el equipo enfrentará entonces a la selección el ganador entre Costa Rica y el equipo de Surinam. Por ahora los clasificados al mundial van dos en la selección de Estados Unidos que le ganó al equipo de República Dominicana. Y Panamá que termina desde el punto penal ganándole al seleccionado de Canadá. Muy buen partido. ¿Nos deja algunas dudas el arbitraje Celso Alías? Sí, no estuvo, como diríamos en buen panameño, no estuvo fino. Hoy el central del compromiso, el guatemalteco Carlos González, el árbitro encargado. Me parece que cometió alguna falencia, sobre todo en juicio y en intensidad de falta. Unas faltas que podían ser cartulina amarilla tanto para Panamá como para Canadá. Y no lo sancionó así. Sí, habría que esperar entonces. Y repetimos, mañana sería ese partido. Va a ser más o menos los dos partidos. Entonces, el primero debe ser a eso de las cinco de la tarde y el segundo a las siete o nueve de la noche. Todo depende, como se den los resultados. Si gana Guatemala, por supuesto va a ser el partido de fondo. Aunque no hay público para estos dos partidos. No, no hay público. No hay público. Porque la cuestión en Guatemala está bastante complicada, ¿no? En cuanto a casos. Así es. Llegamos a la parte final de esta transmisión a nombre de Temi Molina, que se quedó sin uñas. En el control máster de Celso Eliadar, Samuel Macaulay, quien les habla, Luis Antonio Barreto. Mañana los invitamos para el partido que es casi como un clásico. Barcelona Atlético de Madrid. Nueve y quince de la mañana, por supuesto, las voces de los campeones del aire. Percival Antonio Pigo y Celso Eliadar para este gran partido, Celso Elias. Es correcto. Así es que hemos llegado al final de la transmisión. Mañana, desde muy temprano, estaremos con la señal también de la Liga Española. Y en la tarde, habrá LPF. Así es. Otro gran partido, el Club Deportivo del Este, frente al Tauro Fútbol Club. Uno de los dos puede pasar a la siguiente fase. A todos, gracias. Buenas tardes. Esta fue otra transmisión deportiva de RPC Radio. Con los campeones del aire. Lo próximo en RPC Radio. RPC Radio Noticias, edición despertina. Rumbo al final del día. Mucho ha transcurrido. Y todo ha pasado por RPC Radio. Lo actualizamos y lo desarrollamos en la noticia. Esto es RPC Radio Noticias, edición despertina. RPC Radio noticias, edición despertina. RPC Radio noticias, edición despertina. Luego de esa victoria en penales por la selección nacional de futsal de Panamá ante Canadá y clasificación mundial de Lituana en la descripción de los campeones del aire. Gracias por ver el video.